Hola gente, bienvenidos a todo el mundo a Platinero Platinero, vuestro programa donde nos intentamos pasar o completar juegos al 100% logrando el trofeo de Platino. Como ya sabéis, estamos con Minecraft. Veis aquí arriba que tengo una buena guía. De hecho, no sé si le puedo tocar. Bueno, le puedo tocar un pelín, pero no va a molestar. Ahora, es posible que veáis mi voz desincronizada. Hay veces que mi ordenador petardea, se va de frames, pero más o menos esto es lo mejor que puedo equilibrarlo para que todo vaya bien. Bueno, ¿qué pasa? Platinero, serie de Minecraft. Este va a ser el primer vídeo para YouTube. Llevo 12 días jugando a Minecraft, entre tantos. Pues algún trofeo que otro he conseguido ahora mismo. De hecho, he conseguido 30, lo pone ahí. Pero hoy vamos a focusearnos en buscar los trofeos. Vamos también a tomárnoslo con calma. Los de YouTube quizás solo veáis la parte en la que voy a por los trofeos. También vamos a hablar con colegas, vamos a hacer mierdas, etc, etc, ¿vale? Eh, ok. Bueno, no sé si tengo nada más que añadir. Voy a enseñar un poco los trofeos que llevamos y os voy a contar un poco cómo hacerlos. Porque claro, llevo 30 de 50. Os voy a explicar un poco la tabla. Platinero, platinero. El programa. Estamos jugando a Minecraft. Dificultad 4 sobre 10 o 2 sobre 5. Eh, estrellas. Lo he puesto en estrellas porque yo creo que queda guay. Trofeos que tengo, 30 para el platino. Hay que conseguir 50. Nos dan el platino. Bueno, ahí arriba pone que tengo 26 platinos. Eso yo creo que es fácil. Luego, trofeo actual. Se llama cuando los cerdos vuelen. He puesto uno random para hacer la prueba de esto. Y ahí abajo pone una descripción. Pues esa es monta un cerdo y subredaños por caída. Tengo aquí una libretita con todos los trofeos que me quedan. Me quedan, eso, 20. Los tengo aquí anotados. Eh, soy un boomer, lo siento. Y os voy a contar un poco los trofeos. Que pa, muchos de los trofeos... Eh... Mirad mi fondo de pantalla. Guapísimo. Muchos de los trofeos... Eh... Se consiguen... Se consiguen jugando normal. No es... Sabéis, sabéis lo que os digo, ¿no? Es decir, tú entras a jugar a Minecraft y te echas 4 horas jugando. O 2 horas. Da igual. Muchos de ellos se consiguen automáticamente. No tienes que fucusearte. Pero bueno, vamos a darle un repaso rápido a todos. Abre tu inventario. Si juegas con teclado, es darle a la E. Y si juegas con mando, no tengo ni idea por qué no juego con mando. Juego en play con teclado. Madera de líder. La típica, ¿no? He pegado un puñetazo. Alargo, lo que hay. Hacerte una mesa de crafteo. Pues, eh... La madera procesada. Haces solo 4 en tu inventario y tienes la mesa de crafteo. Hacerte un pico. Hacerte un horno con piedra. Fundo un lingote de hierro. Si habéis jugado a versiones anteriores, puede ser que antes el hierro, nada más picarlo, te den ya el lingote. Ahora, cuando lo picas, te dan mena de hierro o mineral de hierro. No sé cómo se llama. Esto lo fundes en el horno con carbón o con madera. Y te dan el trofeo y ya. Usa tablones y palos. Bueno, hacer una azada. El crafteo es igual que el de un pico, pero sin el bloque de la izquierda. Trigo en pan. Con 3 de trigo. En línea recta haces un pan. Haces un pastel con trigo, azúcar, leche y huevos. Esta es una receta complicada, pero se hace muy fácil. Creo que necesitas 2 de trigo. No. Creo que eran 3 de leche abajo. Luego 2 de azúcar. Un huevo en medio y 2 de trigo. Algo así. Ponle. Buscad el crafteo en Google. Es facilísimo. Contener un par de vacas. Eso. Y haberse encontrado un huevo. Listo. Construye un pico mejor. Supongo que puedes hacerte uno de madera y luego uno de piedra y te dan el trofeo. Si no, pues háztelo de hierro, de diamante o de oro incluso. Pesca un pez y cocínalo. Te haces una caña. Facilísimo. Con hilo de las arañas. Y todo eso. Y te hace la caña. Luego, el difícil. El más de grindear de este. Lo tengo ya porque lo usamos para hacer una granja. En una granja de aldeanos. Y ya lo tengo. Pero este es el más difícil de todos. Esto. Desplazando de vagoneta a un destino de 500 metros como mínimo en línea recta. Un bloque en Minecraft es un metro. Así que tenéis que hacer lo de... Este es de grindear. Este es de farmear. Tienes que tener mucho hierro. Bastante oro. Y redstone. Luego madera. Se consiguió bastante fácil. Y luego el problema es hacerlo en línea recta. Seguramente o tenéis que ir a una llanera. A una pradera. A una llanera. Muy, muy... Pues eso. Muy llana. O si no. Os hacéis el camino vosotros. Que sea recto. Que no haya subidas y bajadas. ¿Vale? Recto. ¿Qué hacéis? Creo que es cada... Cada 30 raíles podéis poner un acelerador. El acelerador es el raíl que impulsa. Creo que se llama raíl impulsador o algo así. Al lado de ese raíl tenéis que poner una antorcha de redstone. Porque si no no funciona. Pues que... Entonces. Haces una vagoneta. Pun. Te montas. Y pues recorres. A ver. Es bastante descriptivo. Pero es el de grindear. De hecho creo que es el que menos porcentaje tiene. Tiene un 4,1. Y lo vemos. De todo el juego. Seguimos. Fabricar una espada. Facilísimo. Lo ha hecho todo el mundo. Un palo y dos de material. Ataque y destruir un monstruo. Este lo hacéis automático. El de la espada también. Consigue cuero. Al matar vacas. Os dan cuero. Facilísimo. Mira. Este es el que tengo. Mira. Un 4%. Este lo ha hecho aún menos gente que el de grindear. Que el de los raíles. Bueno. Si queréis hacemos un repaso de los que no tengo. Acta amigo 5 lobos. Construir una herramienta de cada tipo. Incluso te lo ponen el trofeo. Un pico. Una pala. Un hacha. Una azada. Y. Ah vale. Pensé que tijeras también. Pues no. Mira. Son 4 herramientas. Fácil. Construir un dispensador. Creo que aquí podemos. Ah no. Pensé que íbamos en la imagen. Se podía ver el crafteo. No sé que se necesita un dispensador. Creo que redstone. Y piedra. Puede ser. No creo que sea muy difícil. La verdad. Yo lo he hecho. Es automático. Construir un portal al nether. Sabéis que para picar obsidiana. Necesitáis un pico de diamante. Cuando hagáis el portal. La forma esa que veis ahí. La forma. Como rectangular. Esa es la sencilla. Lo podéis hacer más grande. Más pequeño no. Con un mechero. Le dais al suelo. Y. Y se enciende. Y te metes. Y vas al nether. Al inframundo. Este es el que más difícil veo. De hecho mira. Es el de menos porcentaje. Mata a un esqueleto. Con una flecha a una distancia. De más de 50 metros. Este va a haber que grindear bastante. Cuando encontréis diamantes. Con pico de hierro. Eso sí. Con pico de piedra no vale. Pico de hierro. Diamantes. Fácil. La mena de diamante. Y ya te da el diamante. Este no hay ni que cocinarlo. Destruye un ghast con una bola de fuego. Para quien no sepa que es el ghast. Os voy a poner la imagen. Un ghast es como ese bicho grande. Que anda en el nether. Que es como un pulpo que vuela. Por poner. Algo en el. Pondré una imagen si no. ¿Qué pasa con él? Lanza como bolos de fuego. Con la espada. Si le das. Cuando te viene la bola de fuego. Si le das con la espada. Id con. Id con. Con pechero. Con armadura. Id con armadura. Porque claro. Si os da una bola de fuego. A lo mejor. Os hace bastante daño. Pero si os viene directo la bola de fuego. Le dais a golpear con la espada. Y se la devolvéis. Hay que apuntarle. Pero yo de tres intentos. Lo hice. Es bastante fácil. La verdad. Vale. Libera un blaze de su vara. Estos son los bichos estos de fuego. Hay que encontrarlos. Y matarlos. Y que te de una vara. Porque. Por el RNG. Puede que no te de. Puede que no te de ninguna vara. Destira una poción. Se hace fácil. Tienes que encontrar una mesa de pociones. Hay que hacer el portal length. Y entrar. Y luego matar al dragón. Esto es lo que se considera pasarse el Minecraft. Es cuando salen los créditos. Construir la mesa de encantamientos. Yo creo que ya la tenía construida. Pero por lo visto no. Pero bueno. Esto se hace fácil. Creo que es obsidiana. Un diamante. Y dos libros. Algo así. Nueve corazones de daño. Con un solo golpe. Esto supongo que habrá que encantar. Una espada de diamante. Y yo creo que te pondrá algo de daño. Construir estanterías. Madera y libros. Descubrir 17 de 40 biomas. Esto con explorar un poco. Lo tenéis funadísimo. Como mucho. Yo creo que en mil bloques. Andando en mil bloques. Yo creo que lo tenéis. Alimenta dos vacas con trigo. Pues esto es bastante fácil. Tenéis que tener dos vacas. Le das a una con el clic izquierdo. Trigo. Y a la otra. Salen estos corazones. Y se hace una vaca. ¿Qué más? Lanza diamantes a otro jugador. Esto. Pues mira. Es el único para el que necesitáis amigo. Eso es verdad. Pues nada. Pues os podéis juntar un amigo en un mundo. Literalmente tienes un diamante en el bolsillo. Le das a la Q para lanzárselo. O lo que sea en mando de play. Pum. Se lo lanzas. El que lo pille. Y te dan el trofeo. Yo ni sabía que existía. Y una vez le di un diamante a un colega. Y ya está. Y bueno. Comida. Cocina una chuleta de cerdo. Matas a un cerdo. La cocinas en el horno. Y te la comes. Listo. Juega 100 días. Esto no es 100 días de tu vida real. Si no son 100 días de juego. Pues ya está. Cuando sean las noches duermes. Para que te pase más rápido. Mata a un creeper con flechas. Bastante descriptivo. Este lo hacemos en un play plus. Consigue 30 esmeraldas comerciando con aldeanos. Tienes que encontrar un pueblo. Que los aldeanos tengan trabajo. Porque ahora los aldeanos tienen roles. Y pues vas intercambiando. Y que te de esmeraldas. Hay que hacer una maceta. ¿Vale? No sé cómo se hace. La verdad. Lo tendré que buscar. Una señal sí. Es un palo y 3 de madera. O 6 de madera. Detén la inanición con carne podrida. No tengo. No sé cómo. Supongo que será llenarte de carne podrida. Las tijeras son 2 de hierro. Le dais a una oveja con las tijeras. Y os sale la lana. Y no matáis la oveja. 10 hiricolos de lana. No sé cuántos tendré. Pero supongo que habrá que hacerlo con tintes. Habrá que hacerse una poción de resistencia al fuego. Y meterse en la lava. Ok. Esto es. Creo que es llenar un cofre doble. Creo que lo tienes que llevar de piedra. Esto mientras haces las cuevas. Que vas picando piedra. Yo creo que lo consigues. O sea que luego lo hay que meter entero en un cofre. ¿Sabéis? Funde troncos de madera con carbón para crear carbón. Es lo que se llama carbón vegetal. Luego reproduce un disco de música. Un tocadiscos. No sé si el tocadiscos se puede hacer. Pero los discos musicals te lo tienes que encontrar por ahí. Pero bueno. Yo creo que en algún cofre de un pueblo o alguna mierda así lo encuentras fijo. Un golem de hierro. Esto es bastante hierro en verdad. Pero bueno. Yo creo que. Yo creo que lo puedes hacer. Sixty guapetón. ¿Qué tal tío? Una armadura de hierro completa. Por lo que veis. Para los trofeos se necesita bastante hierro. Hay que hacer mucho hierro. Pero por ahora mismo. Ahora. O por lo menos. Yo es que jugué en 2015. El hierro. Se consigue bastante más fácil que antes. O por lo menos hay más. O yo creo. No sé. Curo un aldeano zombie. No tengo ni idea de cómo se hace esto. Y gánate la confianza de un ocelote. No tengo ni idea de cómo. El ocelote es como un reparto. Porque además de alguna forma está en la jungla. Pero no sé cómo se gana la confianza. Pero bueno. Lo vamos farmeando. Lo buscaré en Google si no. Si no me lo decís vosotros aquí por el chat de Twitch. Porque recordad que estamos en directo en Twitch. Bueno. Creo que está todo claro. Llevamos 30 de 50 que hay. Hoy vamos a hacer alguno más que otro. Pero tengo a mis colegas esperándome en Discord. Así que voy para allá. Hola. Muy buenas tardes. ¿A quién dijiste hola buenas antes de que entrar yo? Justo se acaba de meter Vicente también. Ah, vale. Muy bien. Bueno. ¿Qué has cenado? ¿Qué has cenado? ¿Qué has cenado? ¿De ternero? Nah. Tal cual, ¿no? Eh, Aitor. Si te tuvieras que comer un alimento para el resto de tu vida. ¿Cuál sería? Esto es en serio. Oye, oye. El otro día me metí para ver si me funcionaba el Minecraft. Y no había nada. Hoy me levanto. Genial. Unos cuantos cubos de agua en mi casa. A tomar por culo, señores. Pues nada. El tocadiscos se hace. ¿Cómo se hace un tocadiscos? Pero, y si lo quiero hacer, ¿qué pasa? Tengo diamantes. Hostia, me extraña. Me extraña viniendo de ti eso, eh. Oye. Eres tan rata. Pero, ¿quién me ha metido aquí agua, tío? ¿Qué puta gracia tiene esto, tío? Si se... Ese... ¿Me habéis jodido? Ah, y otro en el suelo. Genial. ¿Me habéis jodido alguna antorcha? Seguro que sí, ¿no? Bueno. Un diamante y no sé qué más. Vale. Se hace fácil, pero Aitor tiene un... Tiene un tocadiscos, así que... Bueno, ahora voy a pillar agua, porque claro. Ahora me he quedado sin ella. Yo solo tengo... Solo me queda el pantalón de la armadura. No sé ni cómo lo... Futre, futre. Gracias por dejaros, futre. Eres un grande, futre. Futre, tío. Te quiero, futre. Bueno, a ver. Te quiero. No, ¿sabes? Eso es bien. Tócate, tócate. Tío, ¿me habéis jodido alguna antorcha? Seguro, tío. Es que sois unos ternos. Voy a hacerme antorcha. ¡Nah! Nah, fue Jesucristo ahora, ¿no, Aitor? Ya, la típica de... No me he metido, ¿no? Vas a hacer la típica, ¿no? Vale, ok. ¿Cuántos diamantes tengo? ¡Veinte diamantes, eh! Cuidado. No me queda. ¡Ay, espera! Que no los escucháis. ¿Eh? Ahora se escuchan. Hablad. Aitor, como recomendación, cuando hagas una cueva, pon todas las antorchas a la derecha. ¿Por? Para no perderte. Porque si una antorcha está a la izquierda, sabes que has venido de ahí. Ah, vale, vale. Un saludito. Me sudo los cojones. Buenas noches, joven. Buenas noches, señor. Me gusta llamarte señor putre. Vale, vamos a hacer un trofeo de uno. ¿Cuál puedo hacer? El de tocadisco es el fácil, eh. El de tocadisco se hace, gente. ¿Cómo es el de tocadisco? Reproduce... Me gustaría tener los trofeos en el móvil, la verdad. Voy a ponérmelo de hecho. Trofeos Minecraft. Hay algunos que son facilísimos, solo que... Pues no los he hecho. Trofeos... 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 Minecraft... PS4, gracia. Guía no, guía no necesito. Minicraft, minicraft, mamama, minecraft. Bueno, ¿qué tal vuestro día? Que no os he visto. Pues hemos explotado un creeper en casa, así que estoy reparándolo. Vale, ¿cuál podemos hacer? Voy a empezar por abajo, ya que estoy. What the... Ah, vale, es que hay... Ahí, 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 ahí. Claro, es que por cada pack de expansión hay trofeos, claro. Su puto es muerto. ¿Vale con lo que puedo hacer? A ver, crea un golem de hierro, se hace. Mira, música para mis oídos. Reproduce un disco de música en un tocadiscos, ok. Reproduce un disco de música en un tocadiscos. De uno. ¿Y cómo se llama el trofeo? ¿Cómo se llama? Música para mis oídos se llama el disco. Música para mis oídos. Vamos a por él, a ver. Ya no hablamos. ¿Cómo que ya no hablamos, futre? ¿Cómo que ya no hablamos? ¿Quieres hablar? No sé a qué te refieres, puto. Yo creo que tenía un disco en algún lado. Ah, tú tienes algún disco, ¿no, Hitor? Sí, tengo. Para, 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 para. Está guapo el overlay ese, la verdad. Queda bastante fino, Elise. Cuidado. Cuidado. Bueno, la granja ya no ha desistido, la verdad. Que le den por el putísimo culo. Ya he devuelto todo lo que tenía que devolver. Así que ahora nadie me puede chocar nada. Vicente, por favor, haz el puto tobogán simétrico. Qué puto toc. Es que hay dos no tienen más madera. ¡Coy no! Me tienes que venir a me robar, cabrón. Eh, ¿dónde tienes el Dispator? Aquí, mira. Disco C13 o C14 Gato, el C13. El Gato creo que es mejor. Cállate. Ah, la música, ¿verdad? Seguidos, completado, ¿no? ¿Dónde está? Reproduce un Dispator de Música. ¡Hala! Tema por culo. ¡Completado! Por la Play, por Discord. Bueno, putre, si te quieres suelir a Discord, ahora mismo estamos aquí... de chill, la verdad. Como tú quieras. ¿De qué quieres hablar? De la política. Oye, Hitor, ¿para salir, qué tal si te pones unos putos panels para no dar el botón? No le voy a poner nada. ¿Qué pantalones llevas, tío? Vaya pinta, tío. ¿Qué? Lleva unos del Shane. Del Shane. ¿Y Vicente, dónde está? No sé. La mira, ¿no? Ya. Vale, ¿por qué trofeo podemos ir ahora? A ver, voy a mirar así uno fácil. A ver, puedo hacer un golem de hierro con dos cojones, ¿eh? ¿Cómo se hace un golem de hierro, Vicente? Tú tienes que saberlo. Con hierro. Vale, muchísimas gracias, Vicente, tío. Yo es que hago... Se va a hacer el de muñeco de nieve, el de hierro o no. El hierro a lo mejor es igual, ¿eh? Vicente, ¿te has hecho una mina o estás en mi mina? No, me he hecho mi propia mina. Tu mina me perdía cada dos por tres. No, es que mi mina está más explotada ya. Había un montón de cosas, pero es que me perdía cada dos por tres. Pero es que mi mina, el puto Robert, viene también a explotarla. Voy a robar un juego de llevas sin meterse. No. Vale, lo tenemos. Con hierro, ya. Ya sé que es con hierro, pero... A ver, voy a buscarlo en Google. ¿Cómo hacer un golem de hierro? Lo voy a atar a mi casa y no va a entrar ni mi puta madre. Ya te lo doy. Vale, es con una calabaza y con tres bloques de hierro, ¿ok? Vamos a hacerlo. Aitor, ¿cómo lo ato? Con una cuerda, ¿no? Una cuerda y una... una palla solo. Ok. Tócate, tócate. Alguien... Aitor, ponme novedades sobre el server, que tú eres un cotilla. ¿Alguien ha hecho algo importante? Nada. Es decir, la de Malfair sigue con su casa sin techo. Esas mierdas. Oye, ¿por qué hay una salpacas aquí? He puesto un sofá. Amigos. Ah, ¿eso era un sofá? Sí. De madera. Ah, vale. Qué bien, tío. Me alegro por ti, tío. Ya. Voy a casar a la de Malfair a ver si se ha metido. A ver, necesito uno, dos, tres, cuatro. Cuatro bloques. Listo. Nice. Nice. Y voy a poner a fundir hierro, porque ya quiero ver. Me voy a ir a filetitos de uno. Y aquí, a fundir hierro. Acá. Vale. Y calabaza, necesito. ¿Cómo se hace la calabaza con agujeros? Con las tijeras. Vale. Tijeras que creo que tengo, a no ser que me la haya robado alguien. Vale, me ha perdido el segundo piso, pero no... ¿Cuánto me pones? Más siete de daño, no me jodas. Tijeras. Vale. Y ahora tengo que ir por la cuerda. Eh, mira, una experiencia. Wow. Fue. Mira, aquí hay una cuerda. Y aquí hay una valla. Y esto. Y esto. Vamos a hacerlo de una, people. Creo que es así. Aquí. Aquí. Y aquí. Y luego. Ah, no. No. No hacía falta ni... Eh, tú, muchacho. ¿Boff? Eh, alguien tiene un... un namertag. ¿O qué? Para ponerle el nombre a la gente. Una etiqueta. Eso. No sé si... Yo el otro día... Perdona, es que soy de Cambridge. Ole, creo un gol en la toma por culo. No sé si lo utilicé. Ya tenemos 32 trophies, gente. Va a llegar un momento en el que, claro, los fáciles los hemos hecho. Pero los difíciles no. Sabéis lo que os digo, ¿no? Venga a dormir. Estúpidos. Verás que el Vicente no se ha llevado cama a la mina. Bueno. Pues salte. Salte del server. Tengo dos etiquetas. Rollo, salte y vuelve a entrar. Avisando. ¿Cómo le llamamos al golem? Le llamamos futre. Venga, llamémosle futre. Listo. Ya... Ya puedo volver. Dame una etiqueta, Hitor. Vamos a llamarle futre al golem. Futre. Futre es el defensor de mi casa, ¿eh? Que consta. Llévate una cama, Vicente, porfa. Bueno, porfa no. No, si no, no, esto se... Futre. Ahora yo esto... Vengo a pedirte... ¿Qué haces? Estoy haciendo la etiqueta. No sé por qué no me carga el skin. Haciéndolo o poniéndolo en nombre. Buen yunque, ¿eh? Mirad cómo se buguea, gente. Cuando le pego. Mirad cómo se buguea Hitor y el perro. ¡Oh! Ah, mira, se han hecho los hornos aquí el cerdo. Será copión, tío, de verdad. Es que esta gente, tío... Bro, de un poco de personalidad. Oye, ¿qué pasa? Yo tengo niveles. No sé por qué no puedo, tío. Los difíciles te puedo ayudar. ¿Cuáles son difíciles? Pero el nombre, ¿cómo se escribe aquí? Vamos a ponerle Futre. Futre 2 no, ¿eh? Futre solo. ¿Y cómo se consigue? ¿Qué hay que ponerle? Para que tenga el nombre, Hitor. Podrías de poner el nombre y te debería salir, pero no sé por qué no. ¿Por qué no me sale? No, no lo entiendo. ¿Hay que ponerle algo más? Pero yo le pongo un cubo de agua. ¡Eh! ¡Ya está! Listo. Nada, estaba buggeado. Sí, es que estaba buggeado, vaya. De hecho, ahora se me acaba de buggear. Vale. Ya lo tengo. Futre, defensor de mi casa, ¿eh? Cuidado. Oye, Hitor, necesito... Es que, es que claro, necesito hacer una puta mesa de encantamientos, tío. Necesito la de arriba, ¿eh? ¿Qué? Hicimos la de arriba, ¿ya? Ya, pero necesito hacerla yo, para el trofeo. Así que necesito obsidiana, diamante y un par de libros. Obsidiana había debajo de mi casa en la mina, pero al saber dónde... Con un cubo... Vale, si no hay... Me está lleno de... Si no hay... Mira, Futre. ¡Ole, Futre! ¡Ole! Oye, a ver, Javier, pírate de aquí, ¿no? La granja de vacas tampoco funcionó, Aitor. Se buggeaba. Tío, reventamos esta mierda. ¿Qué mierda? La granja esta de... Supuesto de hierro. No, no, sí. Queda bonita. Tuviste las escaleas tú, guapas, que de hecho no me jodas. A ver. Necesito obsidiana. ¿Dónde puedo sacar obsidiana? La cueva, Aitor, está llena de lava. Aunque tires un cubo de agua. Mi casa no. ¿Dónde? ¿Dónde hay lava? En mi mina. En la cueva, Aitor. Otra cosa no, pero el lava tiene de sol. Espera, a ver. ¿El segundo? Lo he escrito mal. Hechicero. ¿En casa de Aitor? En la cueva. Camina. Pero bueno, en la casa de Aitor también tiene. Solo que a lo mejor Aitor no lo hace de un tarde. No, no es que la venga a mover ya, la verdad. No, no. Ya. ¿Cuántos obsidianos necesito? Para la mesa, gente. Creo que son dos. Rompe la y ponla, lo mejor te cuentan, me dicen aquí. Cuidado, eh. Hay gente muy polona en este chat, eh. Yo creo que no, eh. Pero bueno. Vamos a hacer el par y P. Si no, pico una en par de obsidianas de una, gente. De una. Oye, Aitor, ¿por qué no te haces todo el castillo negro y quitas el ladrillo? Sí, la puta polla, después de lo que estuve haciendo con el ladrillo. Gente, queda guapo el overlay. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mina de Vicente? Espera, ¿por qué es tan cotidia? ¿Buff? No, no cuenta, gente. Oye, Aitor, ¿qué pasa? O sea, en este pueblo solo portamos nosotros palas de enderpello, ¿cómo va esto? Pues eso parece. Sí, sí, porque de verdad que yo... Hostia. No funciona, gente. Voy a poner mesa, mesa... ¿Cómo se llama? Intentar encontrar una fortaleza. No es porno. ¿Y no se puede fabricar o qué? ¿Por qué no me deja ponerla en la... ¿En el este? ¿Mesa? No. Así que cuando Iván se decida... Cuatro de obsidiana, un libro y dos diamantes de uno. ¿Qué pasa? En el Nedra hay un trofeo que pueda hacer. En el Nedra hay obsidiana. Las varas de él las necesitamos para hacer los ojos. Pero déjame... Déjame hacer la mesa de encantamientos, que ahora ya estoy con ella. ¿Dónde está tu mina para echar agua? Ah, sí. ¿Me guías? Sí, bueno. ¿Hasta una coso de lava? Claro, ¿y qué hago yo con la mesa de encantamientos? Vale, pues la pongo en mi caso. Va a ser tu bonita mina. ¿Qué pasa? ¿Me tiro? De una, tú. También como me llegan a matar... Ahí tienes. Vale, vale, vale. Sí, pero no sé yo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Espera, espera. Si no tienes aquí, ¿eh? Aquí a lo mejor es más fácil. Mira, y aquí me haces un favorito. Sí, sí, claro. Porque tienen que ser bloques. ¡Holo, holo, holo! Ah, claro que se ha apagado. Uno. Mira cómo pica esto la obsidiana, Aitor. Mira, Aitor, Aitor, Aitor. Mira, ¿eh? Ya me da gusto, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. Esto. Dos diamantes y un libro. Vale, voy a casa. Oye, Aitor, para hacer tu mina, ¿podrías hacer una mejor entrada? ¿No? Solo yo. Digo, por ponerme que es que yo soy. La entrada rara que era. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se sale? Eh, aquí. Por ahí. ¿Tienes toda? Eh, sí, cuatro. Me has perdido, tú. ¿Se ha subido? ¿No hemos visto? Ah, vale. Ya, ya, sí, sí, ya. Claro, viene por aquí. Eh, vale. Y se lo juega aquí. Pero eso, lo de picar para abajo te salió de suerte, ¿no? Por decir así. Sí, piqué para abajo y me encontré esa cueva abajo. Claro, claro. Lo digo, porque, joder, qué puta casualidad. Mira, mira, uy. Ya se ha sembrado eso también. Y esta la haces, mira. ¿Por? Me cago en Dios. No llegas, cabrón. De ese lado a este no llega. Sí, de sobra, bro, mira. A ver, del lado de la casa allí sí, pero de allí aquí no. Ah, porque aquí pide carrerilla, dices. No, no, es que no puede. En este ha hecho aposta para que no pueda. Ah, de abajo a arriba no, claro que no. Claro. Ah, vale, vale. Eso lo hice aposta. Casi, casi me mato por ser, por hacer gilipollos. Oye, Malfer, ¿cuándo vas a arreglar la granja de hierro? Tienes un puro trabajo. Es broma, el de Malfer. Tengo hierro ahora, mi madre. Y el otro día, como me puse a picar. ¿Qué hago? ¿Me pongo cheto para ir al nether o qué? Digo yo, ¿no? A ver, gente, mes de encantamientos. Vale, hay que pillar un diamantito aquí. Ah, no, dos. Sus muertos, eh. Dejo esto, dejo esto. Y un librito, venga. De uno. Ahora voy a llevar los peces, que tuve que volver a pescar después de que Vicente me robase. Vicente, ¿por qué le robaste tantos peces? Necesitaba comer. Vicente, eres un hijo de puta. Primera norma. ¡Hala, ya tengo una mesa de encantamientos, dadme el trofeo! ¡Hala, venga, la tenemos! ¡Pasa el diamante! Hombre, claro, de diamante, crack. ¿De diamante al nether? Aitor, la netherita, ¿cómo se pica ahora, eh? Hasta aquí encontramos una netherita. Hombre, yo voy a por eso. A ver, me puedo hacer un pico de diamante, pero como lo pierda es que se me quitan las ganas, eh. Joder, qué llorón es, macho. Será por diamante, hombre. Si tengo 20 de diamante. Yo estoy ya listo. Oye, con armadura de diamante, incluso. Cuanto más protegido vayas, menos posibilidad de morir tienes. Estoy listo. ¿Y qué tal si duermes, si duermes? Vale. ¿Cuál podemos hacer ahora, gente? Pues el de... Hay que buscar Blaze, entonces, ¿no? Venga. Decir, me hay que ir con el RNG. Es decir, voy a llevar pico de diamante y espada de diamante. Con dos cojones, hombre. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? En llamas se llama el trofeito. Como los juegos de la monex, ¿eh? Ah, ok. En llamas... A ver, yo creo que ya estoy. Ah, bueno, me voy a llevar esto. En llamas... Ok, un segundo. Estoy andando. En llamas y es... ¿Cómo es? Consigo una guarita de Blaze, supongo. Ah... Bueno... Que bien queda este, tú. Bueno, pues no, vamos a Nether A ver, ¿qué hay que llevar a Nether? Un cubo de leche voy a llevar Mierda, tienes Tienes tu vaca, ¿no? Sí Eh, Vicente, ¿te vas a venir? Eh, no, estoy cogiendo diamante Vale Nah, este es un conejo Que va a venir a Nether, este es un cajo ¿Quién ha estado? ¿A dónde? Aquí ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Yo hablo español Hombre, Samu, tío ¿Qué pasa, peña? No, pero tú no quieres, eh Claro, conmigo Samu, ¿qué tal, tío? Todo bien ¿Todo bien, tío? Me alegro, tío A ver, esto actualiza uso Eh, dijo A ver, casco hierro, protección 3 Bueno, respiración no me hace falta, pero Protección 3, irrompible 3 Coraza, protección 3 Mallas, protección 3 Botas, caída de pluma 2 Cuidadito, eh Chetado Yo digo sí, rey Espada 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 Hacha no hay que llevar Pero luego Un pico Pico, pico Comidita Antorchitas Aunque bueno, antorchita no hace falta Cubo de leche Luego Arco con infinidad Una flechita Escudito De una Pim, pam Samu, vamos al Nether Veste Que va, voy a seguir mallando en la casa Escoito una cosa Necesito O código Eh ¿Quién lo tiene? Vicente, tú lo tienes, ¿no? Ah, no No Eh, pedasam ¿Está en Instagram? Sí, pero Espera Nada, digo, chos, espera Un momento Para que Claro, pues imagínate que hay alguien en directo y el SMM Que puta gracia es No, pero tengo que quitarlo, chos También Porque se ve en pantalla Eh ¿Cómo era esto? No, mando un WhatsApp, elista No, pues lo han hecho a Discord y ya se quedan ahí Cierto, mira Te lo escribo aquí, sí Donde no Discord Es, Samu No digas en voz alta, porfa Vale, vale Oito, cuatro, ese Exactamente Ya está, gente Bueno, yo voy por nederite, eh Con dos cojones Vamos Vale, hay que llevar No, espera, espera Esto lo tengo que dejar abajo Esto aquí Vale, esto lo dejo abajo Y voy a pillar bloques ¿De qué bloques puedo llevar? No tengo tanto bloque Voy a llevar de Diorita Con dos cojones No sé si tengo que llevar algo más Vicente, ¿tú qué me recomiendas? ¿Para el neder? Sí Aunque te lleves algo de oro Para que no te masacren Hostia, es verdad Hay que llevarse algo de oro No me jodas Hostia, el oro Y yo con mi armadura de diamante ¿Qué voy? Pues no Voy a llevar esto Joder, es que me voy a quitar la pechera Puto oro Pues es que me llevo Las botas Tengo yo Tengo yo, si no Algo para ti, editor Tengo un pantalón O un casco Pues la marca Toma ¿Estás gastado? No, lo he vuelto a pillar Es una mierda El mío está roto ya En mi pechera Pero es lo único que tengo Vale Vale, vale Joder, tú Puedes guardería Ya, tengo que matarlos Bueno, para el neder No, venga De una Venga No se pueden hacer No se pueden hacer No, pescarlas Es lo más rápido Sí No se pueden hacer No hay otra forma No, bien No, o no me encuentras Rencófles o las pescas Que las pescas, Samu Que es más rápido Pero ¿cómo pescarlas, tío? ¿Dónde se pesca? Una caña de pescar Claro, como si fuera Pescar Sí Vale, vale Perfecto Sí, en medio rando Pero bueno, también Puedes encontrar libros Encantados O cosas así ¿Dónde está el neder, Héctor? 500 ¿Menos 500 o qué? Sí Yo estoy tirando ya ¿Tú estás yendo? Yo estoy pañado El primer El primer blaze que veamos Es pa' mí, eh Primero beso Pues espérate que veamos Yo cuando morir Me doy con un canto Mira que ya está llorón Es que si vamos con esa mentalidad Si vamos con esa mentalidad Morir Vale, objetivo blaze Y nederita, eh, gente Cuidado Calentarse Y blaze Por un tubo, eh Para hacer los ojos Blaze necesitaba bastante Si que es verdad Y bueno, ya si encontramos Un esqueleto de Wither Cuidado, eh Bueno, pues ya lo estamos No, nos invocamos al Wither un día, eh En la cueva de Hitor o algo así No, porque hay que invocarlo en sitios cerrados Porque si no el tipo vuela y va por ahí matando a los animales Hay que invocar como en algún sitio cerrado Mejor sitio cerrado Que en la cueva de Hitor Ah, mira La cueva de Hitor es bastante amplia Y no va No te va a joder nada Yo creo que referís a mi cueva A mi mina Eso claro A la mina es Eh, vale Era menos 500, ¿qué? Porque estoy en menos 600 No sé Yo Yo como que sigo los champiñones ¿Sabes? Yo creo que era como menos Mira, menos 500, 150 Algo así Menos 500, 30 150 Algo así Encuentro las que nada aquí Voy Ah, esta es viración a la caja ¿Eso es un Creeper? No, no Depende, acércate Si desplode así Si no Mira, aquí hay slime Aquí hay más cosas random Si me explico Bueno, camita Vamos a ponerlas al revés Vale Eh, ¿dónde estás? Dormí Dormí Que antes de noche No es de noche Hostia ¿No es de noche? Ah, vale, vale Bueno, amigos Ha sido un placer, ¿eh? Mira al suelo Mira al suelo, ¿eh? Si, si, si Hay que salir del lado, ¿eh? Ah, no Sal de lado, sal de lado Yo voy para allá, ¿eh? Yo voy para el lado contrario Que el otro día Ah, no se puede No se puede, no se puede A ver Es que, claro ¿Cómo podemos llegar allá? No sabemos ¿Cómo podemos llegar para allá, Héctor? Oye, soy Cabando por aquí Cabando por aquí Ahora que, claro Nada, yo creo que le he mirado a los ojos Yo creo que es mejor si lo reventamos ¿Por qué hay calamar de brillantes aquí? Eh, Héctor ¿Cómo llegamos allí, tío? Picamos pa... Me cago en Dios Aún no le he mirado a los ojos, viejo Ya te lo doy Es que Tenemos, eh... Picamos como por aquí Va a llegar pa' allá Eh... ¿A dónde quieres llegar? Yo creo que en algún momento habrá una salida Digo yo Vete con cuidado Mira, aquí hay oro Vete con cuidado Que como te salga el agua Hay que tirar para atrás de uno, eh Ya, 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 ya Es espectacular Uy, 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 uy Qué susto Uy, tío, y tú Espera, espera Te pongo un bloque ahí Qué susto, qué susto Vale Me he colado ahí Vale, sigo, eh Es que, claro, me he traído un pico de mierda encima, tío Es que soy gil, igual Joder, pues yo me he traído solo el de diamante, macho No, es que, claro Yo me he traído el de diamante y el de este, pero... Nah Cuando se me acaba el de piedra Pues voy con el de diamante A tomar por culo Oye, Héctor, ¿qué? Ahí no hay nada Tengo cuatro pepitas ya, macho ¿Qué? ¡Hostia! Es verdad Te lo dan pepitas Son pepitas Nah, toma por culo Voy con... Voy con diamante azul ¡Ostia! ¡La autovía, Héctor! ¡La autovía! ¡Pi, pi, pi, pi! Lo tenemos Ya hemos salido, bro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Sí, sí, cuidado, cuidado Aquí hay una fiesta Bien montada, ¿eh, gente? Bueno, madre mía Esto parece Pachan y bifa, ¿no? ¿Y ahora? ¿Para dónde tiramos, tú? ¡Cómo me excita el Nether, tú! Ya ves ¿Cuándo tiramos, tú? Claro, no vais a poder dormir O no sé si funciona Es decir, si nosotros estamos en el Nether Sin dormir Dormir Y ya está No podemos dormir Voy a dormir en el Nether ¿Pero tú estás loco o qué? He estado durmiendo No, no Samu, no vamos a dormir No, eh, no Si estáis en el Nether no afecta Ah, no afecta Samu, avísame cuando te doy Eh... Ah, cuando se... Vete por aquí, Aitor Estoy, estoy detrás tuyo Estoy detrás tuyo Durme, Samu O no Sí, yo estoy, yo estoy Vale, vale No afecta A ver si encontramos otro Mira, otro bioma De una Vale, vale, vale Habemos Habemos Vale Vale ¿Y esta piedra? Esos son... Estos no te atacan, ¿no? ¿Esto qué es? Eh... Delante de estos no piques... Oro, eh Uh, roca negra Me sirve Nos pegan, no, no Ni de Blas No, no nos pegan Todos los bloques de oro que vea Pícalos No, no, no Estoy picando Estoy picando roca negra Eh... Vendo cuarzo, gente Vendo cuarzo, buen precio Yo ahora iré a por él Roca negra ¿No querías tú roca negra, Vicente? No, yo quiero cuarzo Ahora iré a por cuarzo Te llevo cuarzo yo Tres Coño, coño Coño ¿Qué pasa? El gas Eh, cuidado, cuidado Dale con la espada Esto, mira Dale con la espada Cuando te lance una Le das con la espada Esto no pega Mierda No, claro que no Brother, mátalo Hay que pillar lágrimas Para las pociones Joder, este va Full armadura ¿Dónde va el tipo? El tipo se murió, creo Joder, macho Va a llamar, eh Nah, parece que Voy con A ver Picamos oro A ver, no Vendría bien en contra Es que quiero Cortar Vicente, ¿qué me vas a dar A cambio del oro? Del cuarzo Véatelo pensando Véatelo pensando Te sigo, te sigo Ya, ¿y aquí qué? De uno Joder Nah Eh Claro, Héctor Va Hasta aquí el gaste Se ha venido para acá Vente, guarro Dispárame Vente, vente Vente, vente, vente No, vente, vente, vente Vente, vente, vente Eh, disparame Ahí está Uy Al palo Va, va, va ¡Hostia! Hay dos Hay dos, hay dos Hay dos Mayday, mayday, mayday No, me han volado Me han volado, eh Me cago en mi puta Vale, me he hecho un camino Estoy querido A ver si encuentro algo por ahí Yo me voy como a hacer una mina Para abajo, eh A ver si encuentro Nunca pica No, coño Pero rollo Haciendo escalera Hay que ir a la capa Hostia Mira lo que hay aquí ¡Hostia! ¿Qué pasa? Un burro por qué pasa Saludos Uf, aquí no tiene pinta, eh ¿Qué pasa, Aitor? Me está reventando a mí El hijo de puta este Voy, voy ¡El ghast! ¿Dónde estás? Aitor, bájate Mira, le voy a dar un flechazo Que vas a flipar Dale, dale, dale Por favor, estoy a dos corazones y medio, eh ¿En serio? Sí, sí, sí Aguante, aguante Pero como más le está en paquete Me está reventando mucho, tío Aguanta, ya queda un poco, Aitor Un poquito Ya está muerto, tonto Venga, saluditos Hijo de puta Yo intento Estaba intentando llegar arriba, tío ¿Arriba para qué? ¿Cuándo? Porque yo estoy más arriba que tú Estaba intentando llegar Tengo mucho cuarzo, eh Vendo al por mayor, eh ¿Pero qué armadura te has traído, Aitor? ¿Eh? ¿Qué armadura te has traído? La de café La de casa De hierro Claro ¿What the fuck? ¿Dónde me he hecho yo la mina? Ahí está, sí, debajo Vale Tío, me he acabado de hacer una mina Y la he perdido Y había nederitas Ah, no, es verdad Todo por ir a ayudar Al tipo que tenía miedo Tú sabes cómo se mata, ¿no? Aitor dándole con la espada A la bola esa que te dispara Sí, sí, sí Vale, vale Aquí no hay Aquí no hay nada Hostia, un slime De fuego Voy a pillar crema de magma Vente, hijo de puta Te odio con todo mi alma Me mataste la última vez Ahora no va a ocurrir eso Vente, vente, vente Aitor, ¿estás aquí? Vale Vamos a matar a estos perros, eh ¡Ay! Me matan, eh Ya, matas son los comas Vale, ya Yo estoy repartiendo aquí Bueno, bueno Estoy repartiendo por todos los lados Nah, espectacular Mira de no darle a un cerdo, eh Que nos revienta, vaya Nos revientan todos Hay que huir Estos pegan unos machetazos Oh, gilipollas Ah, por culo ¿Has pillado algo de crema? Sí, tres Sí, yo tengo cuatro Vale, vale Aquí, aquí Oye, ¿dónde me había hecho yo la mina? La he perdido, macho Voy a hacerlo aquí Para el interior, ¿no? Ah, mira, aquí Está aquí Ah, ya Voy Ay, puta mierda Mira, Aitor He hecho un camino a otro lado Vente ¿Ves por dónde estoy, no? Por lo visto hay 17 biomas ahora Pero, ¿dónde has hecho tú la mina? La escalera está aquí, vente Mira Aquí, donde estoy yo ahora Ah, eh Y aquí Donde la lava La derecha Donde el magma La cubro ese error Vale No, aquí parece que no va a haber nada Joder, es que va a encontrar una gruta ahora Una Una de estas Ya O sea, para volver Esto sí que va a ser una risa, Héctor Yo Pero hay que perderse para encontrar una fortaleza ¿Eh? Habrá que perderse para encontrar una fortaleza Hombre, claro Yo estoy dentro de tras tuyo Oye Pues, no te creas tú que Da la vuelta Ah, que voy para atrás Por ahí que ir Para hacerlo Si le pegas a uno sin que te vean los demás Que pasa Dice No lo sabremos porque no No voy a hacerlo A ver, hay que ir bajando Hostia, a mí donde hay un ghast Uy, ese Ay, ay Toma, tonto Dios Me Me llaman Lego Eh, lágrima Ya Ya, yo tengo una también Ah, no ¿Cómo? Bueno, que sepas que es milagro Oye Por el fin No, no Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Como La nederita está como a la altura del diamante Ya, ya Uy, vente, vente, vente ¿Qué pasa? ¿La has encontrado? ¿Qué es esto? Hostia, has bajado bastante Sí, la capa 5 Yo a ver No, es la piedra que no se puede romper Ah, es la piedra que no se puede romper Hostia La vendí Esa sí que se vendía, chaval Sí, señor Hostia, claro No, es ver Esa hay un bug Para conseguirla, eh Pero Esa Se la metes en medio a casa a alguien Y no la puedes romper No, es ¿He dado ideas? Sí, lo sé Hostia ¿Quién está aquí? Un primo Un primo mío Cuidado, cuidado Cuidado, detrás Detrás, detrás Ya, ya, ya Lo he visto, lo he visto Por eso estoy corriendo No me digas detrás Hostia Le voy a meter un meco Al enderman este Me cago en su puta mano Es que es primo mío ¿Sabes? Eh, yo había encontrado Como un sitio Para donde bajar Pero Es que claro Sabes lo peor Que si lo matas Que vienen más Más pesados Hostia ¿Qué le hemos mirado? No, le he mirado Claro que le he mirado Claro que le he mirado Hombre, sí le he mirado Hombre, sí le he mirado Dale, dale, eh Pero ¿Cuánto vida tiene? Aitor, Aitor Estoy pa' morir, eh Estoy pa' morir yo, eh Yo, sí Claro, porque lo he matado Con la puta Aitor, me has dado Un espadazo fijo Porque yo tengo Muy pocos corazones Ya está Vale, pues yo a ti sí Lo siento Yo a ti sí te da oro Cuidado, cuidado, cuidado Que sube Néstor Ay No, yo tengo que recuperarme Tío, había encontrado Un sitio guay Para bajar Pero ahora me he olvidado Buah, ya ves Cuanto magma aquí ¿No? Listo Ha dado dos perlas, creo Ah, no, ¿tengo cuatro perlas? Porque tengo Saqueo tres Es decir Con mi espada Ah, coño Ya, dame el doble Vale, ¿dónde habías encontrado? No sé, tío ¿Este es Netherite? Ah, no, esto es Pero es lo de antes, tío No, pero esta es otra Yo creo, ¿no? No, no, esto es Es lo mismo Nah, aquí ¿Qué cojones va a haber Si este es el Pero el Pero cuál Pero bueno Por aquí debe haber, eh No me jodas, vaya Tú Es una Es una jura Estamos en la capa 5 Vamos Vamos a comer a los nuevos Hay que mirar Es que no sé Cómo es Claro A lo mejor La hemos visto A ver Yo veo una piedra rara Que veo La pico Hostia A ver Nah, otra vez Es esa Hostia ¿Qué pasa? Estoy jodido, Iván Les has pegado A un cerdo, tú No, no, no No les he pegado No les he pegado Si te están siguiendo Claro, porque me han jodido El casco Y no llevo oro Ah, hostia Yo estoy a punto, eh Ponte Ponte las pepitas De oro en la mano Ponte las pepitas De oro en la mano Si hago eso No me pegan No ¿Me siguen pegando? Póntelas en el escudo Si quieres Como en el hueco En el escudo Te siguen pegando No puedo No puedo ponérmelos En el hueco del escudo ¿Por? Ah, no se puede Ya Es de día Es por pegarles, eh Si, pues vamos a pegar ¿Qué es esto? ¿Esto es roca negra? ¿Qué es esto? Eh, ¿qué es esto? Viviendo, ¿tú sabes cómo es la nederita? Sé que es negra Pero a partir de ahí No sé Es que esto es negro Pero lo he picado Y no me ha dado nada Mejor que hay que picarlo Con otra cosa Sí, bueno ¿Con qué se pica Nederita? Solo se puede picar Con pico de diamante Si estoy con él No, por culo Que jodas No, no era eso Ah, es roca negra De los co No, no es roca negra Verás que roto nederite Pues no ha pasado nada Vete, Héctor Ven aquí ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Qué ha pasado? Ah, les he matado a los dos, tío Me tiran hasta la polla Ah, y este no viene a por ti No, pero no Y no te han dado nada de oro Era un cerdo de estos Era uno de los que lleva una Una de esas en la cabeza Mira esto ¿Qué es esto? ¿Ves? Lo pico Eh, ¿qué haces? Perdón Ay, no te da nada Lo pico Y no da nada Pero lo pico Algunas lo pico No piques para arriba Algunas lo pico Esto es imposible que sea nederite Pero hay mucho Es roca negra, tío Ya, pero ¿Por qué hay algunos que no dan? No sé Uy Esto sí Esto sí Esto sí Restos ancestrales No, no es eso, ¿no? O se llama así la nederite Hombre, a ver Podía ser, ¿eh? Podía ser A ver ¿Y esto qué es? Escombros ancestrales Escombros ancestrales ¿Qué es esto? Restos ancestrales Es la principal fuente de fragmento de nederite Lo tenemos ¿Has pillado? Mira, aquí es verde He pillado una No, he pillado una He encontrado una aquí ¿Y esto cómo se hace? Hay que cocinarlo Pica, pica por todos lados A ver si hay Lo picamos, a ver ¡Mira! Te cuida el picar, eh También te digo ¿Aquí no se paran de spawnear bichos de estos, tío? ¡Qué fai! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde montaste esa... ¿Dónde montaste esa granja y esta... ¿De qué? ¿De aldeanos o de llaro? De aldeanos, creo que Eh, bichos de estos es que... Bichos de estos Porque spawnean con crossbows de estos Bellest Ah, no, eso es que... Bueno, es que era desde después Es muy raro ¡Hostia! Qué buena torta ¿Has encontrado? Se te ha venido el lava encima, ¿no? No, Aitor Sí, 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 sí A mí también Y ya, chaval Cuidado con el lava del nether Como como... Hostia, chaval Por mí me arriba, picando, eh Claro, es que pique diamantes No piques ahí de frente, eh Ahí... Podre mío Aquí, aquí es, ¿eh? De pala Bueno, pues yo tiro pastelo Es que no sé si hay como minas Claro, en el nether no hay como minas, ¿no? Más, vamos Solo que hay como rollo En el diamante normalmente suelen venir como más Aquí hay muy pocos Bueno, es que solo llevo cinco y con cinco yo creo que no hacemos nada, ¿no? A ver qué ponen en la Minecraft Wiki Se me generan calamares de estos brillantes aquí abajo en la cueva Claro, cuando se cocinan te dan netherite No, ¿qué es eso? No, te dan... Cuando se cocinan te dan fragmento de netherite Y no sé cómo se... Y la netherita se fabrica con tres escombros de netherite No, cuatro escombros y cuatro de oro, tú Joder, es difícil, eh Me fuck al Lamborghini, fucking Vegeta, fucking Vegeta What? Creo que he vuelto como a donde estábamos o algo así O he apuntado otra gruta, obvio ¿Qué es? No, perdón, yo nunca estoy Solo das vueltas Fucking Vegeta Fucking Goku y fucking Vegeta A ver si es el vídeo Hola, buenas No te da como ansia de buscar más Este camino, Aitor La madre que lo parió No, por ahí no se sube, Aitor Me da más ansia de buscar un... Es muy buena cosa o sea que se escucha, son los tipos estos Si, es eso Pero no sé dónde es Mientras no está cerca Que ellos maten dos hordas Salieron dos veces y los maten Ah, entonces... Los ha llevado a... O sea... Todo uno de ellos ha llevado a una aldea Están en una aldea Están aquí, al lado Aquí... No, el torreón sabemos dónde está, eh, Vicente Ah, vale, hay un torreón Es que si te da uno a veces y vas a una aldea Empiezan las hordas Sí, nosotros hicimos eso Matamos a todos ¿Qué pasa, Aitor? Qué liada Madre mía, toma por culo Se ha ido a esa zona ¿Por? ¿Por? Porque he picado para arriba Y me he encontrado un torreón de lava, chaval Joder, pensé que te hubiese encontrado un torreón de verdad Creo que estamos... Fucking Vegeta Creo que estamos... Aitor, ¿y ahora por dónde cojones se sale, tí? Ya, ya Iba a hacer yo una... Por aquí, por aquí Con el cuidado Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por ahí no, que por ahí he venido yo Mis cojones Hombre, míralo Mira qué torreona Mira, de ahí arriba he venido yo Todo esto es lo que me ha caído Eh, cuando tienes razón, tienes razón, eh Fucking Vegeta Lamborghini No habéis visto ese vídeo, en verdad El puta Noel Tiene un Lamborghini Eh, pintado con Goku y Vegeta Ultra Instinto Y dice ¿Por dónde es? El Lamborghini Fucking Vegeta No, por ahí no es, ¿no? Es muy recto, sí No, aquí es donde paré yo Sí, aquí es donde paré yo Porque estaba todo oscuro ya Samu, van por hordas Hasta que les mates todas Sí, sí Chámate ahí dos o tres Sólo que no sé dónde están ahora Vamos a jugarnos La escalera para arriba Toma por culo No, mis cojones Le voy a decir una escalera para arriba Hostia, hay un toro Hay un toro criminal aquí Sí ¿Un toro? Un toro Pero muy grande Verdad Voy a caer en un toro Es por ahí, ¿no? Hay tal Yo estoy haciendo escalera Ah, sí Ya, ahora hasta que salgamos Mis cojones cuadrados Ya, bueno, pero Y debe haber un gas por aquí Porque Es que yo no escucho el juego Es lo malo, ¿eh? Porque tengo a vosotros en Discord Cuidado, cuidado Cuidado al salir No saltes mucho Al que el asalto lo tenemos aquí Dentro de... Ya vas oro Claro, es que No tenemos Uy Pero las pepitas te atacan No Pues ya, espera Voy ahora Parece que se alteran contigo Sí, ¿eh? ¿Conmigo? Sí Mira, por aquí puedo subir Si estoy literalmente a tu lado Baja Ah, mira Yo puedo ir con las pepitas De la mano Mira, aquí hay un gozo Yo creo que aquí hemos estado Sí A mí me suena Bueno, ¿tú cuánto llevas? Yo cinco Es una mierda Vale, lo compartimos Hostia Es que creo que Con lo que llevamos Solo hacemos un lingote No, mi hija ¿Dónde estamos volviendo a bajar? Sí, pero está aquí Yo creo que aquí está la salida ¿O no? Por aquí Por el nuevo venido, ¿no? ¿Estamos dando vehículos, tío? Segura Envenenaron ahí a dos aldeanos, tío Pero aquí hay aldeanos Acales Porque están al lado Das escaleras estas Que hay una estructura Toda de cristal Pero si esos aldeanos Están pechados Ya, pero Xusto de spawnión Unha bruxa Tiró unha puta poción De merda No sé Ah, ahí está No, por aquí estamos dando Otra vez Sí, polvo Uy Creo que hay que salir Porque me quieren pegar Mira, aquí estoy Ven Sí, sí, sí Me están pegando ya Vale Eh Hemos salido a otro lado Tío Puta madre ¿Tú crees? Mira los bichos estos que andan por ahí Por lo que estoy oyendo Se complica la cosa Con el oro Tú te juro La voy a enganchar Es que a mí Yo un golpe más Y se me rompe el oro Molaría Encontrar madera A ver si encontramos El bioma De los De los estes Encontrar madera Hacerse una mesa de crafteo Y Me han roto el escudo Me han roto el escudo Tío Toma, toma el mío ¿Qué es? Pero no Aquí Esto no es Esto no es nuestra salida Vamos a hacernos un camino Vente Me van a matar Vente ¿Cómo puedo ver Imagínate Una bruja Tira Una poción de veneno Sí ¿Cómo puedo ver O efecto? Antes Estaba ya Me aparecía A Héctor No lo he metido No sé cómo ha llegado ahí dentro Pero tienes Una nueva mascota ¿Cómo? Héctor tiene una nueva mascota No sé cómo ha llegado ahí dentro Lo tiene Samo Sí Yo también Facía eso de Darje Pero no Héctor Por aquí parece que no hay nada Aquí no No sé por qué ¿Sabes cómo se sabe el efecto? Vicente Aquí Mira Héctor Salida Yo solo sé que te sale un símbolo en el lado Pero ya no sé Distinguir los efectos ¿Qué es esto? Pero normalmente suele ser de veneno Así que te va a quitar vida Hasta Basalto Basalto ¿Estás intentando acabar con el asalto? Sí ¡Héitor! Héitor tiene un toro en su casa ¿Qué es esto? ¿Otro? Es el toro ese ¿Otro idioma? Este nunca lo habías visto Este es el de los... Aunque si quieren Mata a los que quedan fuera Y deja el toro dentro Y ya está Y así no se expone a más ¿Este no? No se expone al toro ahí dentro Este es el de donde morimos Miguelón y yo Ya Aitor se encargará de cuando vuelva ¡De hecho! ¡Qué tonto eres, tío! ¡Aitor, Aitor! Tío, tío, que no salgo Toma leche, toma leche, toma leche, toma leche, toma leche Bévela, bévela Bévela leche No No me jodas, tío Por favor Aitor, tómalo ¿Dónde vas a spawnear? No te va a gustar nada Coge todo, ¿sabes? Ha dormido allí, ¿no? Dormimos antes de... Ah, vale Antes de meternos al este Vale, me salgo, Aitor Porque no te renda Fulgando en tu casa Intenta salir, tío Por favor Vale, voy a entrar Hay cosas que creo que te han... Hay cosas que creo que te han caído a la lava, ¿eh? ¿La ballesta la quieres? No No, la ballesta la No es ni tuya El oro Vale, a ver Voy a intentar A ver si... Estoy flipando, chaval Voy a intentar acercarme Bueno, es que, claro Es que estás en el bioma ese Tenías dos espadas de... Buah, hay toda una... Se me complica aquí, ¿eh? La cosa Sí, tenía dos espadas A ver, el yerro te da igual ¿Qué te interesa que te yerre? A ver Si te cabe todo, pues todo Joder, mira Que puto ansias No te jode, ya Pues no me cabe todo Sorpresa Bueno, no te va a caber A ver Los bloques esos de... Tíralos a tomar por culo Los de infiedra ¿Para qué quieres Les puto espada de hierro? Rollo, sí Muy bien, pero... Bueno, de hecho Una te la voy a usar Ya, ya Pero es que ahora ¿Cómo salgo de aquí, tío? ¿En qué estás? ¿Coordenadas? Ahí 80 Ya nos hemos ido a tomar por culo ¿Dónde está la de la puerta? Menos 90 ¿En menos 90? ¿Menos qué? Creo que he encontrado He encontrado una... Una... Una torre... Un torreón No me jodas He encontrado un torreón Vale, quédate ahí, quédate ahí Voy a casa por armadura y voy, ¿eh? Te vas a encontrar una sorpresa en casa Me suelo a la polla, Vicente Me lo voy a cargar He encontrado un torreón Creo que es un torreón, ¿eh? Hombre, yo creo, ¿no? Hay escaleras Sí, es O no, es que no sé si lo es, ¿eh? No sé si lo es Es raro, ¿eh? A ver, yo creo que sí ¿Qué es eso? No te puedes acercar ¿Qué es esto? No, no, si estoy dentro Roca negra cincelada y pulida Cómeme la polla Eso... Eso es fortaleza, creo, ¿eh? Verruga de inframundo Bueno Aitor, que estoy full... Estoy full in, Ben, tú Sí, sí, sí Estoy full in, Ben Va, eh, un cofre Un cofre Bueno Lo que hay aquí Bueno Me matan ¡Me matan! No No, no, no te creo Coordenadas Quédate con las coordenadas Menos 374 Menos 149 Menos 374 Menos 100 Sabíamos que esto iba a pasar O sea, tampoco me sorprendo Me cago en... No me cago... No, pero... Me matan en la lava, Aitor Me ha muerto en la lava ¿Qué dices? Hombre, claro No crees que me va a matar Hemos perdido... Madre mía Lo que consideramos casi todo Efectivamente, eso Yo estoy en el Nether, eh Me suda la polla Ya te lo digo, eh Se ha quemado todo No He intentado subir Algo se habrá salvado, eh Yo estoy volviendo a casa O sea, me pongo armadura y tiro para allá Hostia, mi pico de diamante, tío Me cago en mi puta Pero si no, no lo tenía ni encantado Cállate Pero ya era de diamante, tío Bueno, bueno Aitor, te puedo dejar uno Si no me lo pierdo No, para el Nether no hace... No... Ah, este No sé por dónde están los restos Eh... Aitor tiene un toro en casa, lo has visto ¿Un toro? Sí ¿Dónde está el castillo de...? Es ese castillo que ves ahí Ah, vale ¿Que lo tienes encima? ¿O dentro? ¿O dentro, no? Sí, hay un toro en tu carro Encima... Es que no tengo ni oro Para pasar entre los bichos, tío Hostia, al asalto otra vez Aitor, ¿puedes traer armadura para mí? Hostia, la calle aquí monta, tú Eh, detrás, detrás, detrás Mierda, me cago en la puta Hostia, chaval Ya me voy corriendo de aquí ¡Vicente! Va, los mata fácil ¡Vicente! ¿Qué? ¡Mátalo! Aitor, entra aquí ¡Vicente, mátalo, por favor! Voy Es que además tenía dos corazones Es que soy feliz Yo no llevo nada Yo no llevo nada Yo estoy yendo Yo estoy yendo con una espada de madera A chupar pollas, hombre Es que... Eh, ¿por qué el asalto... Aitor, tráete comida Tráete comida, Aitor Tráete comida ¿O no es así electoralmente? Yo ya llevo tres, eh Es que el asalto... Está en mi puta casa, tío Hay otro rinoceronte de esos en mi casa Sí, pero ese no sale de ahí, creo No tiene pago de salir No, no, pero dentro se queda Dorme con él, Aitor ¿Qué quieres, Iván? Comida Armadura Rollo ¿Pero qué dices, tío? Me vacío la vida de un golpe, bro No me lo puedo... ¡No me lo puedo creer! Pero han muerto en tu casa, ¿no? Sí, tío Pero no le he dado a la cama Alucino, tío Literalmente estoy con cosas de moda en el Nether ¡Comedme la polla! No, si yo cuando he muerto, spawnean tu casa Bueno, no, he ido a dormir a tu casa Y de repente me giro Y lo veo ahí y digo Wow, vindicador ese Debe tener una espada De afilado 86 Yo el de Nacha me ha rozado Y me ha quitado casi todos los corazones No, no, el delante ¿Cómo se hace un... ¿Cómo se hace un guiso? ¿Un guiso? No lo sé ¿Por? Porque es lo único que puede comer ¡Ay, que necesito uno rojo! ¡Cómeme la polla! Juega de miel Mata... Puedes conseguir carne si matas a... A los estos A los jabalitos Eso es lo que hay por ahí Sí, pero como los mate ¿Por dónde vas, Iba? Cada vez me estoy alejando más ¿Cómo va el asalto? Bien Ya está Pero no empiezo a otro, creo Son como 15 o algo así, creo Bien Bien, Bob Te tengo aquí tus cosas Lo mío eran los negocios Y la armadura completa Nada más Nada más Eh, no Pues no me ha dado tiempo a hacer nada más Vale Tienes todo ahí ¿Cuánto era? España 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 Entonces, ponte algo más ¿Eh? Que te pongas algo de oro Ya, 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 ya Sí, pero si es que no me ha dado tiempo a hacer, ¿no? La camisa de cuadro no te protege Ya, pero si es que acabo de venir de allí No ves que me han matado La nederita, tío Ya Ya lo sé Y he encontrado un torreón, tío Es que no me acuerdo Que estaba mirando un cofre, tío Que había muchas cosas en el cofre Y me pegó algo, tío Algo me pegó, tío Eh, vale Voy a tirar ya para allá, ¿eh? Vale Bueno, duermo y tiro Ah, y lo La 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 carne, Samu Ah, vale, Samu Sí, la tengo aquí La carne Bueno, duermo ¿Esto lo tienes cama de sobra? No Lava infinita no se puede hacer, ¿no? Eh, con ciertos objetos Pero no recuerdo cómo era A ver, pero puedo dormir algo Sí, vamos a dormir No, el agua infinita se refiere como Como el agua infinita que se pone así No, eso no Se puede hacer, creo que Una cosa que genera lava Yo creo que sí, ¿eh, Samu? Ah, ¿qué le voy a intentar? Pero yo Pero necesitas como 4, creo ¿Pone? ¿Pone? ¿Lin? Has asesinado ¿Qué bane? En el chat En el chat te pone lo que te ha matado Piglin Sí, el cerdo ¿Quieres que te lleve algo de oro? Sí, claro Vale, pues te llevo un casco Vale, pues te llevo un casco No, se me va a encontrar un gas De puta Bueno, me llevo un pico Vicente, si no vuelvo Vicente, si no vuelvo te cedo mis tierras Vale Te llevo 3 monturas por si queres algo No, 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 no Yo no Ya voy Para allá Acompañar o de nada Sí, anda que no tienes camino No, pero ¿Van a estar las puertas conectadas? No lo sé No Claro No sé si es el problema Pero bueno Prueba Prueba si quieres A ver, decime Por qué tiene el ayuntamiento Me ha dado el puto gas De los cojones, tío Es que tengo una suerte, tío Voy Dios, me cago en la puta virgen Dilo, rey Perdón, perdón ¿La tiene? Vale, está en un segundo Diga, que he estado pongo aquí los chismes, macho Disfruta del viaje Sí, están conectadas ¿Cómo que están conectadas? Sí, puta madre Que he salido en el mismo sitio que nosotros en el Nether ¿En el mismo sitio? Sí, sí, de puta madre Eso no suele pasar, ¿no? Sí, cuando solo hay uno de esas cosas Vale Voy para allá Aitor, date prisísima, tío Vale, era por aquí Y luego No, por aquí no era Tienes comida Mucha comida 18 filetes No es tanta comida Ya, pero es con filetes Vale, era por aquí Yo estoy picando oro Para hacerme un casco y no matame Y luego tú aquí Te habías hecho La mina esa Bueno Víctor, tira para Para 300, ¿no? Menos 347 Menos 149 Menos 347 Ya, pero es que no sé cómo hemos llegado aquí Menos 300 Yo, pues He ido haciendo caminos, la verdad El camino ese que hice Tú sigue por ahí Ese va Menos 347 No me meto en la mina Que nos hemos metido antes Sí Eso es Me meto por ahí, ¿no? Ajá Opa 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 Puto magma de mierda Me quedan tres corazones, tío Es que voy a morir Y me voy a ajustar Maravilloso Es increíble Es increíble Es increíble el puto gas de mierda No te quiero ir a la santa Es que flipo, de verdad Flipo, tío Voy a llorar, tío Voy a llorar, eh Te lo juro que voy a llorar Por lo menos que ya no tienes que darte todo el viaje Pues sí Al menos sé dónde he muerto ahora Ay, tío Necesito tanto... ¡Vamos! ¿Lo has encontrado? No ¿Has encontrado comida? ¿Ah? Ya ves ¡Ya ves! Comida, tú Por fin puedes recuperarme, tú Vale, vale Tengo todas las cosas Que estoy a tres corazones, tú Soy un superviviente Me faltan los filetes Aquí Vale, estoy listo otra vez Voy para allá Bueno, voy a encontrar Oye, que me quedan 70 bloques y no encuentro la esta Hostia, tío Los saltarines estos de mierda Vale, estoy por menos 200 ¡La he encontrado! ¡He encontrado el chisma! ¿Has encontrado la...? La fortaleza Me falta entrar ¿Qué es? Dime coordenadas Menos 374 Menos 149 Yo te lo he dicho ¿374? Eh... Me he dejado el pico Ya, pero no me acuerdo de la altura Bueno, ¿qué hay aquí liada, chaval? He encontrado mis cosas ¿En serio? He encontrado mis putas cosas De locos Usa al perro Pégale a uno y el perro se encabe Las pedras de Ender De locos La espada de diamante Tu pico Creo que también Vale, bien ¡Vamos, coño! ¡Una victoria, coño! Hay algo aquí Que está... Que bola, tío Bueno, bueno Chaval, no... Es que... No os puedes imaginar Lo que acabo de sufrir, bro Mira, tu mina Acabo de encontrar tu mina, Iván Esto ha sido una odisea, tío Es que no os puedes imaginar Lo que acabo de sufrir Filetes, tío Qué rica la comida, tío Acabo de encontrar Que viva la... Que viva la comida Vale, por aquí Menos 374 Me has dicho, ¿no? Sí Ahí, Thor, tío Qué felicidad Eh... Vale, no se puede... Creo que no se pueden abrir los cofres Porque es cuando te golpean ¿Sabes? Sí He perdido cosas Es decir, armadura No tengo ni la tuya Ni la mía ¿Pasa o no? Eh... Bueno, a ver Sí, qué pasa, pero... Yo qué sé Mal menor Mal menor Mal menor Estoy llegando haciendo monas... Eh... Dime ¿Coordenadas de altura? Altura Menos 132 Perdón Estoy abajo de... Estoy abajo de toda la fortaleza Estoy llegando haciendo monascalera La fortaleza ¿Ves? Rogers Es una fortaleza Pero no es como la... No hay Blaze ¿Sabes? Es raro Es como que no hay Blaze Es como la fortaleza De los... De los bichos estos nuevos Que hay en el... En el net ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya mecos! ¡No! Hostia, vaya... Ah, y por romper bloques, Aitor Por romper bloques, tío ¿Por dónde has ido tú, Aitor? En tu mina Estoy en menos 308 Ahora mismo Y me he encontrado la... Aitor, pilla mis putas cosas, tío Están como en una esquina Están en una esquina, tío Esas sí que nos han muerto, tío Yo voy como a volver por donde he ido ahora, eh Ya, ya, pero es que, o sea... Sí, yo no sé cómo llegar allí Estoy haciendo a base de escaleras Estoy intentando llegar a la superficie o algo ¿Y tú por dónde has ido, tío? Vale, chamo ¿Y el otro lado? ¿Cómo me has dicho que era? ¿Qué mecos meten los cerdos esos de mierda? ¿Era menos 378 y el otro? Eh... Menos 149 Vale, vale Entonces tengo que... Estoy al lado, entonces Tienes menos 330... 159 No rompas cosas Eh... Es abajo de todo, eh Ya, solo que estoy en la capa 59 Vale, se me ha roto el pico Genial Sí, ah... No... No rompas lo que existía No rompas tutongo No rompas que... Lo Perdón secondar Andила Um... Chegando Estoy tryhardeando mucho No, no, no Corre, cabalo ¿Ha dicho que la capa era la 49? ¿Capa 49 o cuál? 32 Ah, estoy ya, estoy ya, estoy ya Búscalo, abajo de todo Estoy, 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 acabo de encontrarla esta lisa Vale Vale Ah, pero en qué parte has muerto, tú, sabes por qué Abajo, en una esquina No, creo que no Oye, ¿qué es esta roca que tiene cosas amarillas? No piques cosas Te pego Hay una roca que tiene cosas amarillas Sí, es roca negra, roca negra con oro Vale, pero abajo en una esquina esquivando estoy Ahora mismo, eh, hay mazo lava aquí Una polla Por aquí no es Vale, hay un cofre Otro cofre allí Es abajo de todo, tío En la 32 Pero abajo de... En la 32 Sí, yo estaba como intento picando Y me vino por detrás y me atrapó Sí, en la 32 Sí, en la 32 Sí, en la 32 Sí, yo estaba picando Y me vino por detrás y me atrapó Sí, en la 32 Sí, yo estaba picando Bueno, voy a cobrar el asalto de este ¿Dónde, cuándo? Seguro que no termina allá A mí me salió una cosa con una esmeralda Sí Sí, ya no ponía asalto ¿Qué? 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 No he picao Ya, yo creo que te matas por estar ahí solo ¿Y la cosa es esa de la esmeralda? ¿Qué significa? Vale, bueno, Iván He hecho un túnel en tu esa Que llega justo allí Ah, pues yo estoy haciendo muy bien Ah, hostia Creo He hecho un túnel en tu mina Que llega ahí perfecto O sea que Voy pa' tu mina No me jodas ¿El qué? ¿El qué, Sam? No Unha Unha esmeralda Un icono de unha esmeralda Que aparece arriba a dereita ¿Qué? Vale, la vez que estás aquí A tu casa Cerca de tu casa Cerca de miña casa Cerca de la granja ¿Qué? Que fichate Con esos escaleros Ah, claro Es que no llevo oro Me cago en Dios Bueno, voy a ir a jugar Es que no llevo nada de oro Eh, yo tampoco Pero es que Nada, yo Me estoy picando ahora Pero es que me ha atacado el tipo Pregunta Sí Yo tengo una espada Con X encantamiento Y se me gasta Puedo Repararla Sin perder Si le encanta bien Sí, pongo otra espada Si no se te... Sí O le pones mending O sea Reparación Para que cada vez que consigues experiencia Se lo recupere Vale, vale Perfecto Que eso también lo pescas O comerciando con el Nermos Tú dices que con un lingote Con un lingote solo no da, ¿no? Estoy realmente jodido ¿A qué puerta llega ahí? ¿A qué puerta llega ahí cuando atrás es ese puerta? ¿A qué? Será aleatorio, creo Lo mejor es aquel Por ser el primero que hay Caja Caja Versos Lo estreろ Y ¿Tiene bir Frauen La Varren etwas Lo estrequa ¿Tiene algo Debe y Lo Ident Lo Lo ¡E !! Y puta Vitor Estoy buscando el túnel que iba allí tío Estoy en tu mina Estoy en tu mina Yo estoy jodido ¿Qué es ese? Estamos cerca Mira para arriba Sí, 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 te estoy viendo ¿Tienes cosas? No, no Vengo sin nada Eh, aquí Eh, esto lo hice yo Es aquí, es aquí, es aquí ¿Tienes comida? No, el túnel, el túnel Es aquí, es aquí ¿Dónde? Aquí, ve mi nombre Eh, no Es que la voy a palmar Me quedan cuatro filetes Es aquí No te mueres de hambre Sí ¿Ah, sí? Si te acaban los mozlitos Te empiezas a morir Vale, estoy ya otra vez en la más morra Tío, haz algo y cúbrete tío Es que no me queda madera tío Voy con la mano gente De uno Pero si te gusta ¿Dónde están mis cosas tío? Están ahí Eh, eh Qué hijo de tu puta madre Ha habido uno que se las ha puesto tío Hostia, que viene Iban Edward, tengo hojopestado 16 de madera No me viene bien ahora mismo No me viene Me cago en Dios Te dejo Yo estoy picando con la mano Joder, macho ¿Han muerto? No, bueno Joder, macho Tío, eh Los voy a matar a todos Te lo juro, eh Ya, yo te Tío, Vicente ¿Por qué estás tan chulo el gilipollas? Si no ha tenido ni cojones Ni ir al nether La madre que lo parió Lo voy a reventar Vente al nether Tiene dos corazones Tres muslitos Y picando con la mano Macho Estoy haciendo La del último superviviente He encontrado He encontrado He encontrado dos champillones Pa' comer Lo voy a reventar, eh Lo voy a reventar De un golpe te revientan, eh Sí, sí Pero que me voy con una espada Es que Son los putos cerdos Que van Que van con una Que van con una Esa encima de la cabeza Como con un gorro Son esos los que pegan Se va a cagar Se va a salir a la superficie Es decir Estoy cerca Se va a cagar Es decir Lo malo De un golpe Estoy muerto Es que encima Ha habido uno Que se ha puesto Mi escudo Y mi armadura Que le he visto ¿Qué te he visto? Oye, por favor Puede haber un Encima voy a llegar en nada Con el túnel ese que me he hecho En tu mina Llego en nada Es que claro Si caigo mucho Es decir Si me caigo Me mato Porque tengo dos corazones Yo No 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 Es que me va a matar el suelo, hermano. Es que me va a matar el suelo. Es que están hechos con maldad. No te creo, tío. Me queda medio corazón, tío. Ay, tú estás llegando. ¿Tienes comida? No. Estoy buscando, tío. Estoy buscando a través de... Ay, tú lo confío en ti, tío. Las putas escaleras, tío. Te estoy viendo ahí otra vez. ¿Me estás viendo? Me ha parecido tu nombre, tío. Aitor, yo estoy encerrado. Tengo medio corazón. Necesito que vengas y me alimentes. No puedo hacerme este caminado. No puedo hacerme este caminado. Yo estoy menos 350, ¿eh? No puedo hacer eso, que estás al lado. Por favor, Aitor. Consigue comida y sube, tío. Tengo una espada, tío. Ay, yo no te jodes. Pero de hierro, ¿eh? Ah, ¿que vienes a pegarme, hija de puta? Ven, 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 ven. No puedo más. Sí, sí, venís. Muy bien. Bueno, sí podemos estar todo el día. ¿Has muerto? Sí. ¿Cómo? No, no te creo. No, pero... Tío, Aitor, eres lo peor, tío. Oye, Vicente, ven a traerme comida, tío. ¿Qué te explica, Aitor, por dónde es? Vente, vente cargado. Un momento. Estoy reparando lo que me ha destrozado un creeper. Chúpame la polla, que es más importante. Aitor, por favor. Sala de aquí, tío. Yo solo tengo el pecado que le quita a Aitor. No tengo más comida. ¿Por qué no te buscas comida, decente? Pues píllala en mi puta casa, me da igual, pero... No, no pa' ti, pa' mí. Donde no vas a pillar va a ser en la mía, porque yo me quedo sin comida. De nada. O sea, no tengo nada de comida. Buah, yo creo que lo de la fortaleza ya lo hemos perdido. Son cinco minutos reales. Pues eso. ¿El qué? Hasta que desaparezcan las cosas. Cinco minutos. No, creo que no, ¿eh? Porque el otro día... Aitor, ¿te acuerdas de cuando fuimos en la búsqueda del mapa? Sí. ¿Qué moriste o algo así allí? Sí. Pues aún me encontré las cosas el otro día. Vale, he encontrado mi espada. Ah, claro, sí. El chum no está cargado, siguen ahí. Tengo el champiñón, tengo el champiñón. O sea, si estáis lejos del chum, no se aparece. Aitor, venga a alimentarme. Creo que hasta ahora no veo, tú no mores. Menos 350, menos 162. Ya, ya, ya. Me ha muerto de caída, tío. Ah, toma. Oye, ¿por qué aquí no hay comida? ¿Por dónde se va, Aitor? Yo no sé por dónde se va. Estoy intentando encontrar otro camino otra vez. ¿Pero por dónde fuiste tú? En tu mina, tío. En tu mina me he hecho un puto camino, pero no lo encuentro. ¿Pero qué es mi mina? Es que no sé lo que es mi mina. Tío, la mina en la que has hecho tú... Eh... Cavando. Ah, eso. Sí, eso. Ahí yo me he hecho un ca... ¿Y dónde está eso? Es que... No te sé decir ahora mismo. En menos 280, por ahí. ¿Menos 280? Ahí estoy yo, en menos 280. ¿Y yo dónde coño era? Ahí está el agujero que iba para allá. ¿Era este? ¿Era este? Sí, era este. ¿No? No, no era este. Me jodas. ¿Menos 280 o qué? Menos 140. Me jodas. Bueno, gente, yo me voy a ir yendo, como he venido, me voy. ¿No os gusta mi canto? Vamos, 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 vamos. Oye, yo estoy por aquí. Veo tu nombre. ¿Lo has encontrado? No. No encuentro el puto camino, tío. ¿La mina para abajo o para dónde? Tío, abajo, claro. Claro, pero no, o sea, no, el camino está bastante. Es que me va a meter. Me cago en mi puta madre. Chao, Samu, tío. Claro. Chao, Fernando. Chao. Chao, chao. Aitor, tío, es mejor darlo por perdido, ¿eh? Y venir un día chetao, tío. Quien dice un día, dice ahora mismo, pero chetao, tío. Es decir, volver a mi puta casa. A ver, ahora tiene un portal a la de casa, así que... He nos perdido más, he perdido más hierro de su puta madre. Pero si te vienes para acá, rompe aquel portal por la calle. ¡Ah, coño, si es aquí! Espérame, espérame. Vale, 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 vale. Espérame que estoy yendo, ahora no me jodas. Pues para eso esperate a que muera y te digo por dónde. Buah, sí, me quedan tres muslos, tío. Apunta coordenados. Eh, mirad, los ojos son anderman. Ah, toma. No, no, sí, ya no hace falta apuntar, ya sé cómo es. Ya sé cómo es el este para llegar aquí. Vale. Vamos a hacer nada. Genial. Uno con flechitas, tío. Me tiene que tocar el de las flechitas, tío. Es que te lo juro, es que me cago en mi puta madre, tío. Te lo juro, tío. Nada, hacerme un pico para hacer oro. Y llevar una cosita de oro para que no me ataquen los subnormales de turno que le han puesto el puto notch. Ópala. Ópala tú también. No has muerto aún, eh. Me he cargado dos, me he cargado dos. ¿Dónde está el hijo de puta que llevaba mi armadura puesta? Vale, las cosas ya no están aquí, eh, Iván. ¿Dónde estaban? No, no, ya no están. Pues mis cosas han desaparecido. No es verdad. Sí, sí. No estás donde estabas. Hombre, ya te lo digo yo. No estás... Hazme caso, tío. No, no. No están donde estabas, tío. Ya te lo digo. Entonces, ¿para qué estamos volviendo? Sí que está, sí que está. Sí que está. Sí que está. Sí que está. Te digo yo que sí. Que no se ha visto. Oye, ¿y lo de encontrar a Blaze qué? Pues me llevo el cofre, eh. No, por culo, me llevo el cofre. Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es tu loot? Pues claro. Sí te he dicho que está. ¿Dos lingotes de oro? Ah, eso... Sí, puede ser. De otra vez que muriera o algo así. Sí, claro. Hostia, aquí hay más. ¿Eh? Es el de que morí por daño, por caídas. Eh, está el cerdo que tiene mi armadura. Necesito que vengas, ¿eh? He encontrado el cerdo que tiene mi armadura. Mira, 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 mira. Y bante con otra espada de diamante. Verdad. Afilado tres y rompibilidad tres. ¡Bof! Te dije que estaban las cosas, tío. Claro, pero las mías no están. Ahora me llevo un casco. A ver si no me atacan. A chuparme la polla, imbécil. Vale. ¿Por dónde se entra? Es que yo no sé por dónde se entra, muchachos. Ya, es que no... Como vaya ahora a decírtelo. Vale, tengo tus dos cuencos. Tío, mis cosas... ¿En serio se han quedado todo? ¿Se han quedado hasta los filetes, tío? Toma, uno muerto. Ven, ven. Acércate, hijo de puta. Ven, 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 ven. ¿Otro muerto? Verdad. ¿Dónde está la puta mina, tío? ¿Tú bajas por abajo? No, esta no es. ¿Tú bajas por abajo? ¿Cómo haces? ¡Sof! He recuperado el escudo. ¿Bajas por abajo? Sí, ¿no? Pero no mucho. ¿Pero por abajo dónde? Es que depende de dónde. La voy a palmar, eh. No tengo comida, tío. Vale, ya está. La empiezo a palmar. En contra de los caleros. Chúpame la polla, brother. La empiezo a palmar, eh. I'm coming. ¿En serio? Sí. ¿Pero no hay comida? Come, te hago de... No, no tengo nada. No tengo comida. ¿Estombie tampoco? No, no tengo nada. Nada, empieza a palmar. Ahí estoy, tranquilo. Nada, muerto. He muerto en todo el medio, eh. O sea, lo ha pasado. Joder, man. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Vale, sí. ¿Pero dónde? Vale, sí. Vente, vamos haciendo el relevo. Ya, yo estoy volviendo. Esto no es mi espada de diamante, tío. Si es una de oro de este encantado. Tú eres tonto. Si fuera afilado tres. Pero si desde hierro, estabilado. Que no te da. Bueno, escucha. Estaba ahí. Es la que me ha encontrado en un cofre que he robado. No me jajas. Pues eso es lo que había. Nada, por aquí tiene que haber más cosas. Yo estoy otra vez que he muerto, macho. Que no te enteras. Ah, sí. Va a venir el ghast ahora a tocarme la polla. ¿Dolghast? Venga. Claro que sí. Ahí va a llegar la ventana, eh. Vale, venga, por aquí. Por aquí. Por aquí. Izquierda. Ya ves, ya me salió el camino, pero cojonudo. Voy a lootear esos cofres como un cabrón, eh. Ya te lo digo. Genial, yo me voy a morir por el fuego. Yo flipo, chico. Muy bien, muy bien. Me llevo todo. No, paso, da igual. Sí, no hay nada ahí, en verdad. ¿Qué hay ahí? Nada. Yo me estoy llevando todos los cofres yo. He encontrado un disco de música. Tú estás donde estoy. Pues yo estaba por ahí también, eh. Pues cuando... Y esta lámpara también me la llevo a mi casa. Joder, la nederita, tío. Con la mano se puede picar un bloque de obsidiana para romper el portal. Sí, ¿no? Por eso te va a dar una vida, pero creo que sí. Todo por culo. Esta lámpara también me la llevo. Me la llevo a llevar todo. Tengo un libro para el lealtad a tres. ¿A quién me interesa? ¿Con qué? Lealtad a tres. Creo que es para el trident. ¿Qué es eso? Están tan muertos, Iván. Yo tengo tres tridentes. Tengo tridentes. No soy el de... No sé, por ahí abajo. No soy el de lealtad. Es el que hacía que volviera. Sí, pero abajo... ¿Abajo dónde? He puesto un bloque de obsidiana, venga. Roca negra dorada, una cadena. Es que me voy a llevar todo. Esfala. ¡Eh! Restos ancestrales. A chuparla. ¿Los has pillado? No, había un bloque en un cofre. Bueno. Eh... Ah, ¿cómo puedo romper el bloque? El portal este, poniendo un bloque, ¿no? ¿Dónde has muerto, tío? Ah, sí, también puedo poner un bloque dentro. No, no se puede. Ah, muerto aquí. Joder, cómo es el joven, macho. Madre, que te parió. Sí, no, déjalo. Ya lo romperéis. Cago en la puta, tío. Ah, sí, pido, da igual, pido por acaso. Pues nada, armadura tochada. Pido, pido. Vale, voy a lootear los cofres que vea y vuelvo. Vale, bro. No hay nada, ¿no? O algo así. Eh, no sé, estoy buscando más cofres. Estoy buscando... Si de repente hubiese más nuestro por aquí. Nah, es que lo nuestro ya habrá desaparecido, porque llevamos más horas ahí. Pero vaya, en verdad, me ha perdido. Ya, pero es que esto es salto hacia arriba, tío. Es que... Que arriba tiene que haber más cofres. Gente, no, no... Bueno, hemos encontrado en Fortaleza, pero no es de Blaze, así que no nos vale para nada. Pero bueno, me llevamos por el buen camino, en verdad. O sea, ¿qué pasa? Quizás se haya que llevar como uno de repuesto. Ah, bueno, no, no. Claro, ahora ya tenemos... He estado cerca de casa, en verdad, claro. Hostia. Vale, vale. A ver. Vamos a centrarnos, porque... Claro, no llevo comida. Debería dejar de buscar. Hay un cofre que creo... No sé si hay que... Sé que para uno de los dos hay que ir a Len. Pero no sé si para el otro también. O sea, hay uno que... Es como la nube. O sea, tú dejas cosas... Sí, el cofre de Ender. Sí, tú... El de la End son las mochilas estas. Vale. Podéis hacer uno de esos. Os lleváis uno. Y lo... Cuando tengáis muchas cosas, lo metéis todo en el cofre. Y aunque... Os maten, están en el cofre ese. Claro. Cuando nos matan, normalmente es... ¿Qué es eso de la insignia de la Esmeralda, es verdad? A mí me sale todo bien. Es por lo de los asaltos. Creo que ahora los aldeanos te lo venden cosas más baratas. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Entonces... No encuentro la salida ¿De qué? De la fortaleza Es que no tiene como tal No, 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 el del túnel Ah, vale Ah, vale, espera Y lo a tomar por culo Me voy de aquí Dios jodan Dios jodan Que jodan que reino con los bolsillos tienes ¿Alguno necesita una caña de pesca encantada? No ¿Con qué? Tiene irrompible 3, suerte marinador, atracción 2, reparación 1 Y no es maldición de desvanecimiento ¿Y por qué tú no la tienes? Yo tengo una exactamente igual Maldición de desvanecimiento, esa no... A ver, a mí si me la regalas no te voy a decir Eso es que si no mueres Es que no aparece, pero si no mueres ¿Eso era en tu casa? Yo Sí ¿El champiñón rojo se puede comer? No, tienes que hacer un cuenco y poner los dos Tú puedes tomar Yo lo hice Ah, bueno, si tengo tus cuencos, coño Ah, por culo Hostia, el arco Me jode el arco, tío Que te he inferiño Respiración 3, un casco no es malo Ya, ya, ya O si Vuelvo a casa, chavales Vuelvo a casa Pues duerme Vaya Duerme para nosotros, yo no he llegado todavía Ya, ya A ver, ¿qué puto trofeo puedo hacer, tío? Joder, de los blazes me ha jodido ¿Vicente? Bien, voy Estoy llegando Eh, tío, ¿qué puta puerta habéis roto, cabrones? ¿Por? ¿Habéis roto la de casa, tío? ¿En qué? No No ¿Y por qué has reaparecido en la otra? Porque es la primera ¿Rompe el portal a qué? ¿Habéis? ¿Qué es el pico? La madre que me parió, mancha Vale Tío, es que este con un pico de madera lo rompo mañana No, creo que no se Es que creo que ni se rompe, pero bueno Pues nada, pues paso Ahí se queda, ya se romperá Si decir eso todo, al final no se rompe Pues ve tú, no te jodes Si lo estás mandando tú Me quedo igual A ver, Iván ¿Quieres algo de lo que llevo? A ver, sí, estaría bien, pero no, tampoco te va a impedir A ver, el pico de madera es tuyo Ahora necesito desahogarme, tío Vamos a poner una bomba de robo, tío Es verdad, Robert dijo que iba a jugar hoy De hecho creo que jugó, eh Sí, pues no sé cuándo Porque me dijo si tenía que volver a poner la contraseña o no sé qué ¡Ay, Dios mío! Me he quedado en corazón Por saltar, intentar saltar al agua No he llegado al agua y me he caído Madre mía Es que he perdido los filetes He perdido todo Vale, a ver Eh, una montura Un cerdo Voy a montar un cerdo y que tenga daño por caída ¿Cómo puedo hacer eso? Para dirigir al cerdo tengo que tener una caña con una... Zanahoria Zanahoria, ¿no? Si no, va solo el cerdo, ¿no? A ver, vamos a ver si la zanahoria, dale mal, perdió sus frutos Llegamos, llegamos Será por trigo, eh Tengo trigo y trigo El campo este que está en casa de Samu Es mío ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace un botón? Eh, con un bloque solo Vuelvo lleno Lleno mierda Hay tortillas Somos los herpes de este server Samu No, es que voy a... Voy a... Bloque de hueso Bloque de oro Hacer cosas en mi caso Eh... Bueno, al menos hemos traído un resto a cestro No Ya Mallas de hierro con protección 3 Cuando se meta el alemán Pero, de repente, un día va a tener 9 9 Rollo, la armadura llena de nederite Y nosotros Creo que este muchacho Bueno, la espada esta de hierro Más llena del otro 16 flechas ¿Cuál? La encantada Sí Es mía, eh 109 de ataque No, en serio Déjame... Déjame un segundo Pon trofeo A ver, ¿esto cómo suena? ¿Cómo no? Déjame un segundo ¿Dónde estás? Espera, en mi casa Espera, espera Es que hay un trofeo de hacer 9 de ataque La discoteca que tiene montado ahí Estoy probando la música que me he traído ahí ¿Cuál? Ah, la ha dañado Música del inframundo No sé si suena de inframundo Yo es que no escucho el juego A ver, déjamela yo Está todo guapo Está guapo tu skin De vaquero Sí, sí Me he traído ¿Qué querías? Ah, la espada La espada No tiene 9 de ataque O algo así Sí Uy, ya ves Estás full corazones Es un golpe No, no, no Me estoy Avisa, avisa Bueno, me faltan 3 corazones Pero Espérate, a ver ¿Cuánto me va a hacer? No, pero tenemos 10, creo No, son 10 Sí Sí, son Avisa, avisa Esto va a ser patata No tengo otra cosa de comer Afilado 3 es más daño, entonces ¿No? Sí Sí, porque la espada de hierro que tengo yo es más 6 Te doy Toma Sí, ya estoy A ver Te he infligido 9 No, no Ay Por la armadura ¿Cuánto te he dado? 3 Pues quítate la armadura Avisa, avisa Cuando tengo Yo creo que aún así Pues no sé cómo funcionará eso A ver Ese trofeo ¿Quieres carne? Toma Dame Uy, se te ha cortado ahí Dame, dame Aquí te doy Te da ruer Me ha quitado 5 Y por qué pone más 9 de daño de ataque Pues no sé Me ha quitado 5 corazones No No, no sé yo Eh, ¿qué iba a hacer? Ah, lo he montado en cerdo ¿Habéis visto algún cerdo? Vicente no cuenta Vicente no cuenta Vicente no cuenta Por aquí suena haber alguna No, no sé si ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Gracias por el vacío Oye, ¿tu casa ¿Qué tal las paredes? No existen Eh, está todo guapo el portal ¿Y dentro qué hay? Nada No. Toma, 30 lingotes de oro, ¿cómo voy a hacer? Ay, espera, que tenía que pillar la puta zanahoria. Que le jodan a las pepitas estas, mira. Para bailar la onda. ¿Habrá dado zanahorias? Oye, no da zanahorias. A lo mejor es que como no hay nadie nunca allí, no... Claro, voy a plantarlo en mi cuarto. Joder, pero lo tengo que esperar. Bueno, pues no. Nadie tiene zanahorias, ¿no? No, yo no tengo. Vale, yo... Si no, tírale polvo de hueso a alguien. Oh, cierto. Qué bueno. Ya, pero me hacen falta los huesos también, probadelo. Yo tengo huesos, si quieres. No, yo también, pero... Es que me hace falta pa'l trofeo de los lobos, pero... Puedo recoger mi arrié. Ok, creo que no tengo mucho. Buah, tres zanahorias. Qué flipo. Voy a plantar unas cuantas. No, no, no. Vale, tengo zanahorias pa' quien quiera. Muy buena la de polvo de hueso, si, si. ¿Cómo se hace la caña con la zanahorias? Voy a derritar una caña con la zanahorias. ¿En serio? Ah, vale. Sí, yo creo que solo pide. Efectivamente. ¿Tolvimos? Sí. Vale, ahora tengo que pillar un cerdo. ¿Tú qué estás haciendo, Vicente? ¿Seguro que es infiedra o algo? ¿Qué es infiedra? Yo quiero morcer. La mierda esa de... La roca esa que hay por todos lados. Ah. La roja. Y champiñón marrón. Y... Y tengo también cinco cadenas. ¿Alguien las quiere? No, yo solo cuarto. Tenemos cara de haber vuelto con cuarto, Vicente. No, 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 no veo la caña, Vicente. Pues la infiedra esta ha tomado el culo. O me he dejado dos packs ya. Esto también ha tomado el culo. Que veo Maia al otro lado del portal. Eh... ¿Eh? Enders. ¿Al ender no? Aquí tiene carabaza. ¿Y esto dónde coño lo colgaron? Pues... Combinado el suelo y ya está. Esto queda... Buah, esto queda como el culo. Ya, esto le conectas. Ah... No te pegas, Vicente. Queda como el culo la cadena esta. ¿Decorando? Estoy intentando. Eh... Que creo que no se opone así. No se opone. No, quiero... Quiero quitar la cadena. A ver si se queda la lámpara. Queda un poco raro. Ya. Eh... Solo ha tomado por culo la lámpara. A ver. Vamos a hacer limpieza de vacas. Que necesito comida. Señoritas... Gasolina premium. Igual tiene bastantes de razón. No, yo no. Pues yo... No, no. Pues yo... Yo me he quedado con dos vacas. Todo por culo. Ah, bueno, claro. Los he matado, claro. Es que tiene... Bueno, Mateo, voy a ser buen amigo. Te voy a ser un buen regalo. Sí, ¿no? A ver, ¿qué me das? Oye, ¿dónde está el cerdo que tenía con una montura? No me jodas, a pida. Aquí está. Puto cerdo de mí. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estás? ¿Qué te jodan? Cerdo mierda. ¿No estás en tu casa? Ah, estás en la dama del mar. Sí. Hostia, un panal. ¿Cómo se quita? ¿Se puede quitar? Sí, pero con... Hostia, es verdad aquí. Con toque de seda, ¿no? Aquí hay una colmana. Con toque de seda. No, estoy envenenado, tío. Pocore, pocore, pocora. Pocoro, torere, coro. Bueno, ¿esto qué? ¿Esto produce o no produce? Eh, muchachos. Ya vesis por el... Voy a meterle combustible a esto, muchachos. Voy a meterle combustible. Este pollo. Este va a fulgar, este natal. ¿De qué? Dime regalo. Come la polla, tío. Si no las quieres que se hagan. Espera, espera, espera. Felipollas, que son más regalos. Ah, vale. ¿Otro? Sí, las cosas que no quieres, ya. ¿Otro? Uh, está todo. La has pillado tú. ¿No te creas que tengo más hueco? Uh. Bof. No tengo hueco. Eh, ¿qué tiro? Ya, sí. Pero esto hay que cocerlo y nos da uno. Bueno, tío. Necesitamos cuatro. Ya, ya, ya. Digo. Nada de recuerdo. Me ha quedado. Es la única que he pillado. La madre que nos parió, tío. Su puta madre. Acabe aquí. Acabe... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué hago aquí? Pero claro, había que hacerlo más grande porque... Ya, es que lo he ampliado para dos personas, pero... ¿Qué hay que hacer para pescar? Cuando se caiga... ¡Eh, me ha robado mi pez! Por eso Vicente está apuntando para un lado y yo para otro. Te he dado nueve golpes. Nueve corazones, no, ¿no? No. Y no me des otra vez, que nada más. Ya, ya, pero... ¿Por qué no te doy nueve corazones y pone... ...daño nueve? Y así no te da el Phantom, yo creo que sí. En el techo yo no. Este puede venir de frente. No se ha ampliado el techo. ¿Y el puto zombi ese? Va a venir. Es decir, nos va a pegar este tipo. No, no. Tienes que estar debajo, dentro del agua, para que te venga. Oye, mi caña no baja, eh. Me ha dado una caña de truca del Vicente. Bueno, ahora alguien me ha robado otro cosa, ya. Hay dos distancias de seguridad. Ponte la mascarilla, eh. No me toques la puerta. ¿Solo tocan pescados o qué? ¿Suerte marina o qué? ¿Suerte marina si esto es un lago? Cuatro reparación, uno puñetazo. Pero voy a meter un meco al tonto este. Al del bloque. Venga, 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 venga. Mi, 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 vaya hostia le doy. Chao, bro. ¿Ese pescado no lo lleves? Oye, esto es pescado. ¿De qué? Pues me lo llevo yo. Se da cutre. Ahora sí que comes pescado, ¿no? Ahora eres pesco vegetariano, tú, ¿no? El pescado lo tengo para... Ay, entonces, si solo pudieras comer una comida el resto de tu vida, ¿qué comerías? Yo no lo sé. ¿Tú qué comerías? Eh, madre que había tocado una caña. ¡Hostia! Yo patatas fritas. Y Vicente un vaso... Un colacao, eh. Hostia, esta es más tocha que la mía. Vicente, ¿y si no era un colacao, qué era? ¿Salao? Eh... Costilla. Es verdad, costilla. Ah, no, no, no. Es más tocha que la mía. Pero tiene rompibilidad 3. Ujú. ¿Pero qué comerías tú? Comino las rayitas. Costillar... Costillar con patatas, esa es la combinación. Eh, a mí no me va bien el click este. Chaval, eso lo me han tocado a Kalaos. Es lo que tiene pescar, ¿no? Coge, es que sí. Sí, mucha suerte, Marina, pero a mí no me ha tocado nada de suerte. Me ha tocado un arco encantado, eh. A mí un arco y una caña, eh. Es que fíjame en el Robitor, tío. Eh, si yo estoy apuntando para allá. Ya, pero... Oye, hay cosas... ¿Por qué a veces no me recoge bien la caña, tío? Te esperan mucho para bajarlo. Mis cojones. ¡Uh, unas botas de cuero! ¡Hostia! ¡Suerte, Marina, eh! ¡Qué guay, tío! ¿Pero por qué somos tan tristes aquí... farmeando esta mierda? ¿Por qué no nos vamos al Nether a matar bichos, tío? A ver, esto es una experiencia. ¡Uy, libro! Vicente, tenemos una gran experiencia. He subido 30 niveles ahora. Afinidad 1, eficiencia 4. Llama 1... Eh, para el arco ese cuidado, eh. Es que son arcos. Creo que si juntamos todos los arcos que nos tocan. Hacemos uno bueno. ¿Qué te... No, eh... Si combinas llama 1, no... No te lo dan. Aitor, ¿qué te comerías, entonces, tú? Toda la vida. Solo un plato. No sabría decirte, sinceramente. Me he caído en la puta. Esa es la pregunta. Para que lo pienses. Esa es la puta madre. ¡Hostia! ¡Un trozo de cuero! Pero... ¿Qué? Según pican darle, entonces, ¿o? Sí. Vale, vale. Pensé que se tenía que hundir ahora. Una caña. Vicente, échate para allá, que aquí no pican, eh. ¿Y la entonces ahí se ha pirado? Ah, me... Me pido yo. A juntarme las dos cañas. Vale. Fíjate antes de que te dan. O sea, que te dan algo peor y... No, no, no. Sí, sí. Me estaba fijando. Ya las he juntado. Y ahora... Me lo saco también. Hostia, aguando pez, ¿no? Sí, sí. Peces van a salir aquí y... Y el pez globo no vale para nada, ¿no? Eh... Creo que para las pociones. Ah, puede ser globo. ¡Anda! ¡Una botella de agua! Joder, tío. Qué suerte tener. Qué suerte, María. Eh, Vicente. No has pensado en un arquero. Si nos viene un arquero de frente, ¿qué? Es que antes yo estaba en mitad del mar. Hasta que lo he tenido la ansiedad para... Tres pasos. Ahora... Ahora ya no pueden venir de tierra. Ya, claro. Sí, la típica excusa, ¿no? Ya, ya. Mira, como me vuelva a tocar un bacalao. ¿Cuál es el otro, Salmon? Y el pez payaso. No, payaso, tú, puto. Eh... Pero tocan más bacalao, sí. Nada, que más toque bacalao. Qué divertido. No me ha tocado nada interesante y llevo nueve horas aquí. Las que te quedan. Eso sí, la caña se está rebrando, que flipas, eh. Mira el López, mira su puto huerto de los cojones, tío. Es un árbol. Es un árbol. Nada, vamos a comer... Vamos a comer pescado una semana, ya os lo digo, eh. Dios, Vicente. A ver si me salió bien la... La esta de las albóndigas, eh. He hecho una salsa hoy. Cuidado. No, buena pinta tiene, pero... No, buena pinta tiene, pero... Es que... Claro, normalmente se hace con vino, pero yo le eché cerveza porque no hay vino. Y... Le eché una parte de vino y una de agua. Y estaba como algo potente, entonces le eché dos de agua. Pero... Y estaba buena, pero a lo mejor está algo fuerte. Aitor, el otro día... Nosotros vamos al Aldi a comprar, ¿sabes? Pues el otro día... Había ahí unos patatas, como donde... Donde... Como en la fila para la... Para los cajeros. Y había unas patatas. Alemanas, no sé qué. Así con un pacallín, no sé qué. Y digo, joder, vamos a pillarnos unas patatas, no sé qué. Y había dos tipos. Y dijimos, joder, pues nos pillamos los dos y los probamos. Porque en una... Unos sabíamos que era como estilo Berlín. Rollo, ponía estilo Berlín y tal. Y lo otro parecía una tipa con un pretzel en la mano. Digo, joder, pues será sabor pretzel, no sé qué. Llegamos a casa. Miro en la bolsa. Eh, sabor cerveza, tú. No. Qué puto asco. Está malo. A ver, claro, a ti a lo mejor te gusta, porque te gusta la cerveza. Sí, pero patatas no sé. Pero está malísimo, bro. Sabían a cerveza y como que le notabas el gas, tío. Daba un asco. Oye, Vicente, ¿qué haces? Aquí vi una cueva. O sea, está llena de agua. El ladito. Ah, sí, había una cueva. Mira y lo saluda. No la he utilizado. Es que si ves el este moverse, es que vas a pillar un pez ya. Me ponen triste. Ah, no, mira, unas botas. Ah, genial. Gastadas y de cuero, tú. Ven, ven, payaso, me acabo de tocar. ¿Qué? ¿Por qué me insultas cada vez que hable, tío? Vicente, ¿qué haces? Ah, no, pero aquí había corriente. Pero voy a quedar de arriba. Le daba toco. No, pues allí en el inventario de Trata y Tor ahí. O de Iván, no sé quién está ahora allí. Hay un cofre. Ya, ya lo hemos visto. Bueno, se va. Bueno, se va. Bueno, se va. Está liando una ahí. Se está liando aquí una en el lado. Pues voy a pecar para aquel lado. Eh, 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 eh. Te meto una hostias pa' ver. No, 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 ábreles, ábreles, ábreles. Le meto una hostia que van pa' tomar por el gol. Mira, mira, mira. Ya, apabilado. Mira, mira, te meto por aquí, eh, tonto. Acércate, acércate. Eh, 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 eh. ¿Qué haces, chaval? Eh. ¿Por qué habéis tirado Aitor? Eh, 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 eh. Aitor ha cogido un libro. Sí, ha cogido un libro. ¿Eres mío? Era mío. Sí, una puta polla. No haberme tirado. Aitor, te lo juro, era mío. Sí, dos cojones. Si era yo el que tenía la caña en el agua. ¿Qué dices? A ver. Caída de pluma, cuatro atracciones. Uh. Dos muertos. No vale para nada, no me sé qué. No, que va. Mejor que me lo haces. ¿Qué es atracción? Atracción ya... Atracción lo tengo en la caña ya. Y tengo tres. Es para que pezquen antes. El que... O sea, para pezquen antes. Ah, vale. Pero es la caída de plumas para las botas. Sí. ¡Quita! Dios, vaya hostia de la... Es decir, un cantamiento de mierda, yo. Sí, sí. Oye, esto es de los peces... Qué mato, ¿eh? Una silla de manto. No. Ja, ja, no. ¿Qué pasa? Tengo dos neguitas. ¿Necesitas ponerle nombrado? No. A lo mejor el creeper sí que es un problema. Anda. No, 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 no. Si el prota en el agua... No rompes lo que sé. Ya, eso es verdad. Anda, pero mira... El arquero es... Me meto una hostia... Espabilando... Pero si no pisa tierra, no... ¡Me cago en la puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué liada. Qué liada, tío. Pero liada, gorda, chaval. Eh... Acabo de tirar el arco tocho a la lava, tío. ¿Por qué? Porque tenía cuatro arcos y quería tirar dos que no me servían a la lava. Y he tirado... Los dos que me servían los he tirado a la lava y los dos que no me servían me los he quedado. Pero guárdatelo... Guárdatelos para reparar, hijo. Guárdatelos para reparar, tío. Es que... El chaval tira todo, tío. Pues nada, voy a juntar estos dos. Perdón. Para la basura. Iba a conseguir poder cinco, tío. Os aprendieron el Eze. ¿Por qué? ¿Sumando cuatro más tres? No. No, cuatro más uno. No, cuatro... Tenía cuatro y cuatro. No se suma, eh. Roel, no tiene por qué sumarse. No, no recuerdo. Pues ahí sí que me lo he sumado. Bueno. Suerte, has tenido. No, suerte, no. Ahora no. Te lo he puesto a la lava. Me acuerdo. No es culpa tuya. Oye, yo ahora mismo hace falta un arcotocho. No tendrás uno. Ah, no. Que lo has tirado ahí. ¿Sabéis el Mr. Jagger que le robaron el coche? Pues tú te metes a sus directos y las donaciones o las suscripciones es la peña riéndose de que le han robado el coche, tío. No sé. Sí, todo el rato, tío. Roel, que el tipo... Tú lo ves y es súper gracioso. Roel, el tipo es puro cachondeo. Bueno, está loco, guay. Entras a sus directos y está... ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Haz así! ¡Buenos tardes! Roel, se le va muchísimo la olla. Bueno, yo voy a cerrar, eh. A tomar por coja. Pues no me ha tocado una. ¿Cuánto dura un episodio de Brooklyn Nine-Nine? 22 minutos. Pues venga, casi nos da tiempo a ver tres. Me está poniendo verde el agua, eh. Será que me ha oído el aletor, tío, no hace más que caer este tío. ¡Ay, mierda! He tirado un arco en el agua, tío. ¿Sabéis lo que se me ha pasado a mí? Que he perdido todo en el Nether. Y tú también, gilipollos. No he perdido tanto como tú. Bueno, va por eso. ¡Tópica! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Bueno, gente, espero que os haya gustado. Hemos hecho cuatro trofeos solo. El viernes vamos a farmear más porque estos hijos de puta no me dejan. Nos vemos... Ah, no, mañana no. Nos vemos el miércoles. Empieza Assassin's Creed 2, eh. Aunque bueno, el miércoles va a haberse que ver el resumen del Assassin's Creed 1 y el corto del Assassin's Creed. Y luego empezamos Assassin's Creed 2. Es decir, jugaremos un poquillo. Pero bueno, gente, nos vemos el miércoles. ¡Chau, chau! Tcha, 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 tcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.